Y en el día de hoy, Fernando Lozano presenta a la India Yuridia. Yo siempre jugaba a ser cantante y aquello era leona, la de los Thundercats. La necesidad te hace que salgas adelante porque pues no quieres volver a pasar hambres. ¿Y por qué no vamos a decir nada de los hombres? ¿Por qué se van a ir limpios? Y ahí sí fue donde empecé yo a hacerme geminista. Yo tuve novios, sí tuve muchos, sí, lo fui bien, güila. Ahí estaba Rigoberto escribiendo todas las babosadas que se me iban ocurriendo. Dicen que defiendo a la mujer, yo digo que las mujeres no ocupamos que nos defiendan porque hace enojar a tu vieja para que veas. A Rigoberto le ayudó mucho que como yo venía de un divorcio, a Rigoberto me agarró vulnerable. Y luego ahí andan ya haciendo entrevistas de que si dices el anillo, que si no, que si te lo devolvieron. Y hasta ese tipo de cosas que así son. Si Dios quiere que hasta aquí llegue mi carrera, hasta aquí llegamos, pero de hambre no nos morimos. ¿Qué artistas te gusta ver? El babo. Últimamente he traído al babo, pero bárbaro. Viva Aerobús. La matriarca antojería. Chocolate muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a la India Yuridia. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Gracias que nos invitó. Pues aquí no hay público, pero bueno. Bravo, así está escrito y impuesta. Yo así como que voy a un programa y siempre aplauden. Y además siempre es en el personaje de mucho escándalo. Y aquí así en cortito y dices, es un tollo. Es que más me siento así como que si me hubiera agarrado así la policía y confiésalo, ¿verdad? Como esos interrogatorios. Ándale, sí, así de. Pues más o menos. Nomás no pongas el detector de mentiras y no se va a locar a todo lo que da. Gracias por aceptar la invitación. Sé que andas de arriba para abajo. Y el poco tiempo que te queda en Monterrey, pues siempre es para la familia, para los hijos. Y entonces que hagas este espacio, para mí es muy importante. Y le quiero agradecer también a la ida, a nuestra querida Camasóchil, que fue la que hizo el enlace. Porque sé que andas de arriba para abajo. Así es, pues ahora sí como dicen por ahí, como calzón de huil, la verdad, para arriba y para abajo. Pero pues trabajando, echándole ganas. Pero vámonos a los inicios. ¿Dónde nace Perla? ¿Dónde nace Perla? Yuridia Ruiz Castro. Nace en Monterrey, Nuevo León, un 28 de agosto de 1983. O sea, eres Leo. Soy Virgo. Leo, sí, Virgo. Soy Virgo. ¿Con ascendente? Con ascendente en Géminis, así es que ahí te encargo. No, yo qué, el pobre de Rigoberto. No, es que fíjate que siempre criticona ella por, ahora sí, yo no soy, son los astros, ¿verdad? Bien criticona, autocrítica además, y sí bipolar como los Géminis. Que un día andas de buen humor y otro día... No, hombre, ¿cuál día? En ratos, en ratos, de minuto a minuto. Como el clima Monterrey. Haz de cuenta, sí, yo soy muy acoplada aquí. ¿Hermanos, hermanas? Sí, tengo dos. ¿Más chicas, más grandes? Una más grande y el otro más chiquito. Otras, tú eres el sándwich. Yo soy la del medio, sí, la que nadie pelaba. Ya ves que a los hijos del medio nadie los pelea. Sí, mi hermana Maru, sí, la colosa Maru, es la del medio. Y entonces ella era la consentida hasta que llegué yo. Y me agarró tirria. De chavito, ya de gran salida, ¿no? Pues sí, pues es que sí, cómo no, sí lo cambian a uno nomás por cargar a otra criatura. Y luego lo peor es que ya nace mi hermano y ahora sí cárgalo tú, atiende al niño, ayúdame. Pues como que nada más me tuvieron para eso, para alivianar al más chiquillo. ¿A qué se dedicaba tu familia? Mi familia, pues mi mamá al hogar y mi papá era mozo, él trabajaba pues de todo ahí en una casa, ahí en San Pedro. Ok, para lo que se ofreciera en la casa. Así es, pues sí, pues son gente que viene de rancho. ¿De dónde vienen? De Zacatecas, allá de un ejido que se llama Pozondo, allá que está en Villa de Cosa. ¿Sin albur? No, 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 yo, osemos de Pozondo, ¿verdad? Ahora sí que, y si no, pues que le investiguen bien. Sí, mi mamá es en la estación, el de Tren La Colorado, así se llama. Ok, ¿y vienen para acá de chavos? Sí. ¿O llamas grandes? No, se vinieron muy chiquillos para acá y pues ya aquí empezaron a hacer vida y ya mis padres ya tienen más de 40 años aquí. Wow. Mucho más ya. ¿En la primaria dónde estabas? ¿Eras buen estudiante? No, fíjate que siempre fui muy rejega yo para la escuela. Yo tengo un problema que si a mí no me interesa el tema, no te le pongo atención. Entonces, pues la verdad es que a mí los temas que daban en la escuela nunca me interesaron. Mi materia favorita yo creo que nada más era el español, ¿verdad? Y ya, y la historia porque esa nunca cambia, esa ya está escrita. ¿Y nada más se va acumulando un poquito más? Pues sí, luego ya salen con que ahora ya le cambiaron todo el rumbo a la historia, que si Benito Juárez, que si se andaba escondiendo, que si no, bueno, ya total, que si ha sido desgarrado. Y luego nos quitan planetas y nos ponen planetas. Andale, yo me sabía que era nueve y ahora que no y que si la luna está considerada. Bueno, ya es una escandalera. Ahí de chavita, ¿a qué jugabas? ¿A qué jugaba? Pues a ser cantante. Yo siempre jugaba a ser cantante y a que yo era leona, la de los Thundercats. Ok. A mí me gustaba ser ese, el de la pistola, el de la espada. No, Shira, no, no. No, 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 leono. O sea, pantalones, pantalones desde chavita. ¿Y tronabas las clases más o menos? Yo creo que yo porque era huevona. O pasabas de panzazo. Por huevona, por puro panzazo. Así porque ya hasta que yo veía que ya acercaban los finales y no me sabía nada, empecé a hablar con los maestros. Encárgueme un planisferio, un trabajo especial para que me ambiente un punto y poder pasar. ¿De qué cantabas? O sea, ¿qué artistas te gustaban? A mí, bueno, cuando yo empecé a cantar, que fue muy chiquita, pues todas las, que Yuri desde muy pequeñita, con todas esas, y luego ya Selena, y luego que pues que Lola Beltrán. Yo me gusta de todo tipo de música. De todos los géneros. Sí. Y tú querías ser cantante. O sea, de agarrar cepillo y cantar en tu casa. Sí, a mí me gustaba mucho el desodorante, de esos que, de rolón, eso, siempre en mi micrófono. Pero siempre hay que ser cantante y pues mira dónde me llevo la vida. Vas pasando el tiempo, la situación económica en casa no era la más favorable. Y no. ¿Te pusiste chambiaras de chavita? Desde los 14 años, porque, te digo, mi papá era mozo, entonces no ajustaba el dinero, ya estábamos más grandes. A veces con un par de zapatos, llévatela. Teníamos nosotros los zapatos para salir, los de la escuela y para los chanclear ahí en la casa. Entonces, pero lo que siempre nos ayudó fue que mamá siempre nos trajo bien bañaditos. O sea, ella era de que el hambre nos tumba, pero el orgullo nos levanta, que los vecinos no se dieran cuenta que no teníamos ni para comer. Como la mayoría de la gente en este país, gente de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. Y eso es lo que me gusta resaltar en el programa, porque vemos a una persona en este momento sumamente exitosa, pero viene de friega, de altibajos, de que de repente no había oportunidades hasta que se va dando. Y esa es la historia que me gusta contar para que la gente vea que sí se puede. Luego mucha raza critica también y dice ahora resulta que todos pasaron hambre, ahora resulta que todos la pasaron mal. Y a lo mejor es un común denominador porque eso te hace salir adelante. Pues sí, porque mira, si yo hubiera nacido yo creo que en cuna de oro o que no me hubiera faltado nada, me hubiera a lo mejor no que te falte el talento o las ganas, simplemente que la necesidad te hace que salgas adelante, porque pues no quieres volver a pasar hambres. Yo siempre he dicho que se necesita hambre física o hambre de triunfo. Cuando tienes el hambre física tienes que sacar los pantalones a fuerza. Y el hambre de triunfo es más difícil tener la disciplina y la constancia para lograrlo. Exactamente. Aparte que pues te digo, mis padres, yo no vengo de una familia bien conectada, como que hay, como que tengo el padrino que es productor o que no sea. El haijao. El haijao, ¿verdad? Si no, no, no. Aquí yo le tuve que empezar desde abajo y... ¿No tenías a nadie conocido en el medio? Nadie conocido en el medio. O sea, yo me sentía, incluso yo todavía de repente me siento así como que hasta un poquito más alejada de porque todos se conocen en el medio y fulanito y se juntan en sus carnes asadas y yo no. Yo siempre he sido muy apartada, pero por lo mismo que no tengo la confianza, a lo mejor, de que no los conozco desde hace mucho. Sí, eres una persona reservada y en general eres una persona muy profesional. Es lo que yo he escuchado de los demás, pero que eres una persona apartada. Sí. No haces migas con cualquiera. No, yo sí soy muy selectiva porque a mí, mira, eso que me traigan a mí en chismes para arriba y para abajo no me gusta. ¿Por qué? Porque tengo un carácter. Sí, mi carácter sí es difícil. Yo sí soy muy piqui para muchas cosas, pero sobre todo para eso de que los chismes, ay, que me dijeron, yo no soy de las de que, ay, ignóralo, ¿no? ¿Quién te dijo? Y voy y busco, les toco la puerta, a ver, venga, díganmelo en la cara. Por eso, pues, ¿para qué me meto en problemas? Mejor me separo, que allá que ellos hagan migas con el que quiera y yo aparte. Y que digan misa, ¿verdad? O sí. De chavita, veías, como todos veíamos siempre en domingo, que salía la ley de María, las películas de la ley de María, y es un homenaje el que empiezas a hacer. Así es. Porque empiezas a ser como una imitadora en ese momento de chavita de la India María, que es un gran personaje que nos dejó. Ahorita ya no podemos decir India porque se ve como mal, pero pues marcó época y veíamos los comerciales de las películas que hacía y demás, y tú lo empiezas a imitar. ¿Cómo empiezas ya a trabajar en el medio? Pues bueno, yo empiezo a trabajar porque me metí a estudiar canto ahí en el Teatro de la Anda con el maestro Pedro Sagar, tenor y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues yo me acuerdo que batallé tanto para convencer a mi mamá, porque me cobraban 50 pesos al mes en aquel entonces para las clases, y mi mamá decía, son 50 pesos que nos van a hacer falta para comer. Y yo, ándale, mamá, por favor. Entonces, la convenzo, me mete por fin a estudiar canto, y el maestro Pedro empezó a hablar portugués, y que alemán, inglés, y pues a mí nada más se me ocurrió decirle, ay, ¿qué estás diciendo, güerito? Y ya de ahí se agarró a risa y risa el maestro, y cada clase era, ¿y qué dice mi India María? Y él solo me empezó a decir mi India María. Y ya después, Yoyita y Chirriscoas me invitan a ir a los parques, al Parque España, al Parque Canoas, y ya me dijeron, pues, para que vayas y trabajes. Y yo, pues, todavía con miedo, hasta que conozco ahí mismo, en las clases de canto, fue Jesús González, el Chis Chas, que al parecer tenía una junta, y todavía le faltaba tiempo, y fue y se sentó a ver las clases de canto, y me escuchó hablar como la India María, y Fonde me jaló. Ya cuando me bajo yo del escenario, allá por el lado de los payasos, ¿te acuerdas? Que había como un escenario chiquito. Por el lado de Porfirio Díaz. Ándale, allí era donde estaban las clases de canto. Cuando yo me bajo del escenario, ese chiquito me dice, mamá, pues, te vinieron a buscar. Y yo, ¿quién, mamá? Y, pues, yo, una niña de 14 años, me dice, pues, chis chas. Y yo, ¿quién es chis chas? No, pues, que el que cuenta chistes, le digo, el que cuenta chistes groseros. Mamá, entonces, me quedo viendo de que, pues, porque yo ya los casé de escondidas, ¿verdad? En mi grabadora. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? Ándale, aliviánate, aliviánate. Entonces, pues, ya fue cuando ya fuimos a las oficinas de la ANDA, arriba, y ya me dijo que estaba a punto de celebrar 40 años de artista y que necesitaba imitadores. Yo, pues, entonces, yo ni siquiera sabía qué significaba la palabra imitación. Yo para mí era, yo arremedo a la India María. Para mí era arremedar. Entonces, ya ahí fue donde descubrí la palabra imitación y me invitó a hacer un casting y ya lo pasé. Ella me dijo, te quedas, él fue a los 40 años. ¿Y hubo un evento? ¿Fue en el Teatro de la ANDA? No, mi primera presentación ya como imitadora o como profesional fue en el Teatro María Teresa Montoya, un 28 de mayo del 97. ¡Guau! Y el Teatro Montoya era un teatro enorme. Sí, y estaba completamente lleno. Le caben como 1.200, 1.400 personas en el centro de la ciudad, para la gente que no es de Monterrey. Ahorita ya no es teatro, desgraciadamente. Lo hicieron en una escuela técnica y quitaron ese teatro, que también era muy difícil porque no había acceso en carros, no había dónde sancionarse. No, ya salías todos cristaleados, todos los carros. Afortunadamente, cuando yo trabajaba ahí, trabajaba el fin de semana, pero temprano, en los infantiles. Entonces, ahí no había tanto cristalazo. Entras a eso, ves el escenario, ves el teatro lleno y dices, de aquí soy. Sí, y por poquito no llegaba porque se nos pasó el camión. ¡No! Sí, o sea, yo andaba en camión y ese día se me hizo tarde a mí y hasta yo me iba maquillando ahí a esas y esas con el ritmo del camión y llegamos y corre, llegué sudando y nada más me puse el vestuario y así ya, ya. ¿Qué vestuario traías? Uno que me mandó a ser mamá que hasta pidió dinero prestado para comprarme mis primeras faldillas porque no había dinero. No era nada que ver con lo que te... No, no, y ahorita ya puro fachón. No, 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 en aquel entonces era, este, me ponía abajo. Yo estaba, pues, chiquilla, pues, bien delgadita, ¿no? Parecía espiguita. Yo me acuerdo que no llenaba yo las blusas porque me tenía que parecer lo más posible a la India María. Entonces, pues, no, esto en plano y, pues, mamá, un brasier de mamá me lo rellenó de esponja para ponérmelo y me amarraban otras garras aquí para hacer más, más volumen y verme más, más llenita. ¿Cómo te recibió el público ese día? Muy bien, gracias a Dios, se me olvidó todo lo que tenía que decir pero improvisé y eso fue lo que le llamó más la atención a mi padrino, Chis Chas, que dijo, si se te olvidó. Oye, supiste improvisar porque un sketch que duraba, no sé, cinco minutos, se fue a quince minutos. Guau. Y de pura improvisación. Y a esa edad que no tienes tanta experiencia, no digamos artística, de vida. O sea, ¿con qué lo llenas todo eso? Pues ahí es lo que se me iba ocurriendo, ya que las naranjas y que usted, bueno, ese día le empecé a echar al policía porque ustedes siempre quieren moche y, pues, la gente estaba ahí como que esta criatura está hablando de horas hasta de la seguridad del Estado, ¿verdad? Y todo, sí, así se me ocurría. ¿Quién más estaba en ese homenaje? Estaba Fausto Centeno, estaba, ¿cómo se llamaba este otro señor? Es que ya todos ya están con Dios, ya muchos ya se fueron. Chilinflas, Pase Descanso. Chilinflas estaba... Ah, no, todavía vive, ¿verdad? No, Chilinflas todavía vive. Oye, sí, me sacas de onda, mira, yo no... No, este, Tobías, el mago Tobías, que siempre se le salía un conejo acá por el cíper, esos son los que andaban ahí. ¿Y cómo te recibieron los compañeros? Pues bien, todos me arroparon porque yo era muy chiquita, ya después hasta me anunciaban como la comediante más joven. Hace poco me estaba acordando, mira, antes me anunciaban como la más joven. ¿Y ahora? ¿A qué horas pasaron tantos años? No, pero ahora eres conferencista internacional. ¿Verdad? Pues sí, pero ya con mis años. Y los años que dan la experiencia, y eso te ha hecho también madurar, no solamente en el plano artístico, sino como persona. Después de esa presentación, ¿vienen más? ¿Cómo sigues en el medio? ¿Cómo te sigues preparando? Pues ya, yéndome más a los parques, incluso hasta me dieron un reconocimiento. Pues ahora sí que el gobierno del alcalde de Monterrey, porque... ¿Quién estaba en ese entonces? Estaba el Chema. Con el doctor Elizondo. Sí, que fue el que me dio el reconocimiento porque se juntaba la gente, mucha gente cuando yo me iba a presentar. O sea, llegué a tener más de mil personas en los parques reunidos ahí. ¿Y ahí iban con todas las caravanas, con Yoyiti y Chiriscuas? ¿Con quién estaba ahí? Sí, yo me dejaba mucho guiar por Yoyiti y Chiriscuas, que me decían, no, pues te pasamos fechas, porque ellos ahí traen ahí como que la agenda. La que el conecte. Exactamente, y ellos ya me decían, no, pues que dobleteaba o triplicaba a veces. Primero estaba en el Parque España a las tres de la tarde en pleno solazo, y ahí estaba, y luego me iba al Parque Canoas, y luego me iba al Parque Tucán, y así andaba. Todo el recorrido. Saludos a Yoyiti y Chiriscuas. Sí, saludos. Saludos mucho a Bernardino Leal, Compeán, y a mi querida Yoyita, Goyita, que es Gregoria, ¿verdad? Le mandamos saludos. Sí, le mandamos muchos saludos. Tía de Chilinflas, si tú ves a Maraco, haz de cuenta que estás viendo a Goyita, pero más grande. Pero en grande, ¿verdad? Hay como que más estirado para arriba. Para que busquen también ahí Maraco, Maraco, Gai. ¿Sigues en este rollo? ¿Y cuándo es cuando entras ya a los bares? ¿O cuándo empieza ya la parte de nocturno? Pues yo siempre quise, a mí mi padrino me decía, yo te quiero meter al unicornio azul, porque era donde trabajaba él para que te vieran y todo. Pero pues como yo era menor de edad, el señor Leal me dijo, o sea, muy bonito tu trabajo y lo que gustes si quieras, pero espérate que seas mayor de edad. Y mi mamá siempre andaba conmigo, mis papás siempre anduvieron conmigo. Que esa parte es muy importante, ¿no? Que te cuiden, que te guíen, porque dentro del medio, como en la vida misma, hay gente buena y hay gente que no es tan buena. Entonces más vale estar ahí pegado con la familia. ¿Cuánto tiempo pasas hasta que llegas ya al centro nocturno? ¿Hasta los 18? ¿Hasta los 18 años? Sí, ya nomás cumplí los 18 y ya Oscar Burgos fue el que presionó. Válgame, bueno, pues a qué hora se murieron todos. Oye, avísenme, avísenme. No, hombre, si le está chupando la juventud a Carito. No, imagínate, no, pues ahí está, garrapate energética el otro. Este, y a Oscar Burgos es el que también ahí le dice al señor Leal de que ya me lleve, ya el señor Leal ya habla con mi mamá y ya le propone que yo vaya al centro nocturno. Hablando principios de los 2000. Sí, sí, pues. Porque tienes 14 cuando empezaste, 2001, por ahí. Sí, por ahí. Entonces, pues ya empecé ahí en el centro nocturno. ¿Quién estaba de estelares en Unicorn en ese momento? Pues a mí todavía me tocó alcanzar a Lalo La Palma, Héctor San Marino y pues ya después yo pues ya había pasado, digo, Oscar Burgos, Chis Chas y luego ya me tocó ver a todos los que ahorita andan en Friega. Me tocó ver a Franco, me tocó ver a José Luis Agar, me tocó ver a Mike Salazar, a todos ellos ahí. ¿Quién te gustaba de todos ellos? ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo? ¿Quién me gustaba? No, 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 ninguno me gustó. Estaban muy jodiditos, ¿verdad? Muy pinchurrientos. Muy pinchurrientos. Muy pinchurrientos. Sí, no, sí, no, las nalquillas. No, no, mirepa, esas, pues, ni por una inyección me va a alcanzar. Este, no, pues a mí me gustaba, todos traían su estilo, la verdad. Nada más que yo me empecé a fijar que todos en el bar fue donde yo descubrí que yo podía dar una contraparte, que todos se subían y, ay, es que mi vieja esto, y es que mi suegra, que parece bruja, y yo me empecé a notar que todos eran contra la mujer y los chistes eran basados en el comportamiento de la mujer y fue donde dije yo, ¿y por qué no vamos a decir nada de los hombres? ¿Por qué se van a ir limpios? Y ahí sí fue donde empecé yo a hacerme geminista. Al principio, ¿cómo trabajabas? ¿Qué era tu show? Mi show era, pues, sí, decir, ah, es que ya en el rancho, este, pues, sí, aunque yo nunca vivía en un rancho, pero sí, iba mucho, todas mis vacaciones, iba allá para Zacatecas y empezaba a contar y que ahí andábamos en, pues, que ahí en la labor y todo, y sobre todo empecé a contar problemas que tenían mis papás. Ahí yo exponía la vida de mis papás, ahí de que mamá se enojaba porque papá llegaba borracho y, no, es que los vatos llegan bien borrachos. Entonces era como una catarsis para mí estar diciendo ahí en el escenario todo lo que yo veía acá en la casa. Y va pasando el tiempo y empiezan también las presentaciones por fuera. Sí. Y en la parte personal, ¿novio? No, pues, yo tuve novios, sí, tuve muchos, sí, yo fui bien, güila, la verdad, este, o sea, tuve muchos novios, pero... Digamos que eras polifacética. Sí, pues, se cuenta, yo andaba más que nada, este, haciendo un estudio, ¿verdad?, haciendo ahí un scouting a ver cómo nos iba a tocar. Entonces, este, sí, yo fui muy noviera en la secundaria, pero eran novios de que a la entrada éramos novios y a la salida cortábamos, así, y con unos duraba una semana y así, pero sí, sí le devuelo, este, a toda la secundaria. ¿Y en tu casa te dejaban tener novio? No, todo era escondidas, porque, pues, digo, gente que me crió, pues, gente de rancho pudiente que aquí te me vas derechita. Entonces, todo era escondidas, pero mi vida personal estaba bien. Yo lo que quería era salir adelante porque no me gustaba, pues, sí, te digo, ver siempre que no me podían prestar, a veces no llevaba yo ni pa' un sacapuntas o pa' un lápiz, porque mamá dice, no hay, cuida tus cosas, porque ya no hay, andaba escribiendo con un lapicillo así, pero, pues, ya era lo que yo quería salir de jodida. ¿Y cuando empiezas a recibir lana en los bares y demás, apoyabas a la casa? Mi primer sueldo, que fue el del Teatro María Teresa Montoya, me dieron mi sobre amarillo, todavía me acuerdo, con 300 pesos, y así me lo dieron, le dije a mamá, tenga, mamá, pa' que, este, extender la casa, pa' echarle un otro cuarto o algo a la casa y tener una casa mejor. Y así, así se fue dando. Ya me acuerdo que yo empecé a cobrar 500 pesos por ir a hacer un baby shower o algo así, y yo sola me ponía mi música, yo llevaba una bocina que se le ponían los cassettes, ¿verdad? Para la nueva juventud, ¿verdad? Unas cosas de cinta que reproducían la música, porque ya no saben lo que era eso. ¿Ya no saben qué? Ya no saben. Y que le metíamos el lápiz para darle vuelta. No, yo iba, todavía, hasta en el camión iba yo, ya me sabía cuántas vueltas para que iniciara la canción y yo llegara al evento ya nada más a poner play. Yo les decía, ay, pues, que esto y que el otro, y vamos a cantar una canción, espérenme. Y yo sola le ponía play. Yo llegaba y conectaba mi bocina, y luego ya me metía al baño y cambiaba y ya salía lista. Cuando ibas a un bar de comedia a trabajar, la gente va a divertirse. Ella ya está cautiva en ese sentido. Cuando se hacen un homenaje como el de Maestro Chichas, está el teatro lleno y van a divertirse. Pero en los eventos privados es más difícil, porque hay gente que trae la actitud y hay gente que no trae la actitud. ¿Cómo te fue en los primeros eventos? Los primeros eventos, pues, me fueron bien porque era familia. Casi siempre las señoras eran las que me contrataban. Y las argüenderas. Para que le hagas, le digas cosas a mi marido. Ya después, no sé por qué, todavía no lo entiendo, la mayoría de mi agenda eran shows para despedidas de soltero. Me llegaba y eran puros vatos. No sé, cuando les empecé a mirar fue como, pues, si yo les estoy echando a los vatos, ¿por qué me contratan? Pero los vatos como que les gusta la mala vida y el sado. Yo no sé qué les gustará a la gente, pero eran puros vatos. Entonces, sí me tocaba de repente ir a fiestas donde me tenían ahí al show, allá por la alberca, y todos acá reunidos en la palapita de otro lado. Y yo, oigan, me pelan. Y sí, me bajaron varias veces del escenario. Me dicen, ya, mija, bájate. No, no la estás armando aquí. ¿Y eso cómo te pega en la autoestima? Al principio, pues, sí. Ahora sí que lloraba, me bajaba. Y ahí iba yo, lloré, lloré con mi mamá. Mamá, es que yo hice lo posible. Yo le traté de echar ganas. Pero nunca me pelaron porque nunca dejaron de platicar. Ni siquiera me pusieron atención. Y, pues, sí, la gente llegaba y, no, así déjalo ya. No, no la armaste. Tu show no gustó. Entonces, yo le decía a mamá, no sé qué más puedo hacer para llamarles la atención. Hasta que ya mi mismo padrino Chichas me dijo, usted se para en el escenario y da lo mejor de sí. Y que usted nunca se quede con las ganas de lo pude hacer. Usted hágalo. Y, total, el que se quiera reír, el que se quiera divertir, está invitado. Y el que no, que se quede allá con su amargura. Y ahí me quedé con eso. Y eso es lo que yo aplico ahora cuando veo de repente todavía que van y se me sientan enfrente los más amargaos. No, pues, ya págate tu boleto, te fregates, ¿verdad? Ya cada quien sabe en qué desperdicia su dinero. Ahorita estamos en la pastorela, que el año pasado le hiciste el favor de ir con nosotros, que estuviste de una función. Y te das cuenta, hay un momento donde Hugo Santos, mi compadre, dice, ¡Eh, ya están aquí! ¡Ríanse, suéltense! Porque ves a gente de repente muy dura, ¿no? Y dices, pues ya pagaste, pues aliviánate. Y siempre en los eventos privados pasa eso. Cada quien trae una diferente actitud. Si sabes que tu show funciona, pues la bronca no soy yo, es el público. Pues sí, sí, porque estaba así como que revuelto. Iba a un evento y casi me sacaban en hombros y luego llegaba otro. Y no, rumbe a la pegada. Haciendo lo mismo. Sí, pues, ¿qué está pasando? Hasta que yo entendí que también la psicología de los hombres, lo de la familia, lo de estar puras mujeres, porque sí cambian los eventos. Cuando estamos en familia, las mujeres somos más comportaditas, ¿verdad? Pero sueltas. Y ya cuando estamos solas, sí es de que, ¡Ay, habla de lo que te dé tu gana! Y con los hombres tenía que subirle al triple, pues las babosadas que decían, ¿no? Ya tenía que hablar ya de tamaños, de movedera y de todo eso. Ya cosas más sexuales. Más específicas. ¿Y a ti qué tipo de humor te gusta? A mí, fíjate, a mí, en lo personal, a mí me gusta mucho el humor no hacerlo. Me gusta verlo, el humor, por ejemplo, de brincos dieras, que se madrian a la gente. Yo disfruto ver cómo eso. A mí eso me saca carcajadas. Los chistes, no, no, no puedo yo con ellos. Los escucho decir los chistes, pero tengo un problema que cuando lo estoy oyendo, estoy pensando posibilidades o imposibilidades en qué va a terminar el chiste y ya se me perdió la gracia. Pero cuando escucho una madriada para algo, ahí sí me quedo yo, no me la esperaba, no la vi venir. Ese humor me gusta, el sarcasmo. Sí, y el cabareteo, ¿no? La improvisación. Que me tocó ver, bueno, brincos ahorita también la trae, así como tú, que andan por todos lados y no tienen fechas y están... Ya para contratarlos es un rollo. Pues sí, ahora sí que ya... No, a mí todavía me hablan. No, oye, ¿cuánto? No, ya ni es conmigo. Ya, ya para eso están los representantes. Ayer precisamente me habló un muy buen amigo y me dice, oye, compadre, pásame el teléfono de brincos porque lo quiero por un momento. Le dije, compadre, no, ni siquiera es con él. Me dice, tú dime dónde. Y ya le escribo a Brincos. Le digo, compadre, me dice, no estoy haciendo shows en México, ni privados, pero tú dile que marque. Pues sí, ¿verdad? Pues ya de perdido parlen la atención. Le digo, ¿le van a mandar a los chingues? Pero tú dile que marque. Y qué padre que compañeros lleguen a tantos lugares y al retiro llegamos a las redes porque las redes fueron un detonador también en tu carrera. ¿Quién te escribía o cómo escribías tus chistes? No, la verdad es que yo nunca he escrito nada. Te digo que siempre he sido huevona yo para la escuela. Entonces, este, pues no me gustaba escribir ni de niña ni de ahorita ya de vieja menos. Entonces, yo simplemente me... Trepo los shows y como que, no sé, por ejemplo, ahorita lo que aplico es, ay, veo un meme que se me hace simpático y trato de acoplarlo a algo de lo que yo digo, ¿sí? Y las rutinas, pues sí, son vivencias mías y a veces, pues los memes quedan con tus propias vivencias. Entonces, yo nunca me he sentado a escribir. Creo que el día que me agarro una libreta, porque sí lo he intentado, se me va en blanco todo. O sea, no sé ni por dónde empezar. Siempre he improvisado. O sea, toda la estructura la haces mental. Sí. Y sobre los escenarios, o sea, por ejemplo, una de las rutinas que más virales se hicieron, que fue la del fin del mundo. Me acuerdo yo que fue platicando con el cajero, con uno de los cajeros del unicornio azul. Estábamos hablando y de que, oye, no que vinieron unas personas, pero como que son de religión, porque no les gusta que digan tantas cosas. Y entonces yo empecé a decirle, yo también le digo, no, es que fíjate, cómo son, ¿verdad? Que nos meten ideas. Y si es que como cuando van las de la atalaya y a fuerzas quieren cambiarte tu mentalidad, en esos tábanos ya me toca, se baja Ricardo Jaime, estaba en el escenario, se baja, me trepo yo, y de la nada empiezo a decir, no, es que como no sé qué, y que el fin del mundo se acerca, y empecé así. Y ya después le tuve que preguntar yo a mi esposo, a Rigoberto, ¿qué dije? Porque supe que hizo muchas cosas, pero no me acuerdo qué dije, porque todo lo estoy diciendo en automático. Y bueno, ¿grababas tus shows en ese momento? No, no, yo no los grababa. De repente, gente que los grabó, o el mismo unicornio que ponía ahí una camarita y todo, pero yo no los grababa, porque yo decía, ¿para qué los graban? Pues no hay cómo ver el show en vivo. Sí, pero por ejemplo, en este caso que dices muchas cosas que funcionan, y luego no te acuerdas, dices, si lo tuviera grabado, pues de ahí puedo seguir desarrollando. Bueno, ¿sabes cómo le hacía? Fíjate nomás las, ahora sí, las cosas tan rústicas. Ahí estaba Rigoberto escribiendo todas las babosadas que se me iban ocurriendo. Dijiste esto y lo remataste con esto. O sea, así para yo poderme acordar de todo lo que yo había dicho. Te hubieras metido a taquigrafía para que le digas rápido. Casi creo, yo le decía así, pero de repente me acordaba o en otro show decía lo mismo, pero ya le aumentaba otra cosa y así se iban nutriendo las rutinas. Entras a un ambiente meramente, mayormente masculino. No es fácil. Estamos en un país que está cambiando poco a poco. Tú lo haces a través de la comedia, dar esos chispazos para que la gente también abra los ojos, pero es muy machista. Sí. Entras a la comedia, que es muy machista. Pocas mujeres dedicadas a la comedia y más en ese entonces. Ahorita ya está mucho más abierto. ¿Cómo te reciben? Pues es que eres de pozo profundo. ¿Verdad? Pues de pozo hondo, de pozo hondo. Profundo, no. No, ya, ya, de pozo profundo, ya fue, ya, ya, ya tiro discriminación. ¿Cómo te trataban los demás compañeros? Perdón, 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 perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica ese botón y conviértete en miembro de este canal. ¿Cómo te trataban los demás compañeros? Pues bien, fíjate, la verdad es que tengo, este, algo. Dicen que defiendo a la mujer, yo digo que las mujeres no ocupamos que nos defiendan porque hace enojar a tu vieja para que veas quién va a salir perjudicado. Simplemente que yo siempre me he llevado más con los hombres, yo siempre he sido más de juntarme con hombres que con mujeres. No me gusta, aunque me maquille y todo, ahorita porque vengo aquí bien fachón, pero yo en la casa ando de cara lavada y yo le digo a Rigoberto, yo soy otro muchachillo, o sea, yo hasta me siento vato a veces, vieras, porque no me sé sentar así muy modosita, no sé hablar muy piqui, yo no soy de irme al gimnasio y estar en juntitas con amigas. Yo soy más de una peda y si hay amigos y hombres yo me llevo más con los vatos, entonces creo que eso a mí me ayudó a no sentirme tan apartada en un mundo de hombres porque me acoplé muy rápido con los compañeros. ¿Te daban consejos? Sí, pues consejos, por ejemplo, este regalito, Carlos Campa y Pompo, un día me los topé en un evento en Guadalupe, en el Salón Polivalente aquí de Guadalupe, Nuevo León, y me decían, yo no sabía que cantabas, y le digo yo sí, y me dice regalito, ¿y por qué no haces que cuando empiezas a cantar lo hagas todo mal? Desafinada y todo y luego ya lo cambias y ya entras ya cantando bien. Dice, a ver cómo reacciona la gente, ¿lo hice? No, pues ya de ahí se quedó, entonces yo siempre escuché consejos y los llevé a cabo, yo decía, pues total, ¿qué puede pasar? Que no guste, pues no lo vuelvo a hacer. Claro. Pero yo siempre estuve abierta a los consejos de los compañeros o de quien me los diera. ¿Y en los bares te decían algo los compañeros? ¿Te decían, no, por aquí, por acá? Sí, y de repente sí me decían de que no les contestas a la gente porque en los bares había borrachos, por ejemplo, en el Show Rosas que trabajé también ahí en el Show Rosas. Que esa es una gran escuela. no, no, es que eso era la universidad, ya en Show Rosas ya salir adelante allí ya es la universidad y luego me ponían a abrir a las seis de la tarde, ¿tú crees que quién iba a verme a mí a las seis de la tarde? Entonces nadie me ponía atención, yo le hacía show a los meseros y luego me decía el señor Elías Rosas, este, me decían, si hay oportunidad, te meto antes del estelar y ya cuando me metí antes del estelar, antes de Paquita, antes de Beto Quintanilla y todo, no, ya andaban todos bien ebrios y ya me decían, me llegaron a decirme, bájate a tu madre, ¿verdad? Y yo les contestaba, a ver, y mejor usted, o sea, y mis amigos o compañeros me decían, no les contestes porque no dejas de ser mujer, que no se te olvide que no eres vato, eres mujer y evita esos asuntos. Esas noches del Show Rosas se ponían muy buenas. ¿Cómo no? Yo un día acompañé a mi papá, cuando estaba la temporada del Show Rosas y una vez por semana a ser aficionados y en una de esas voy, yo tenía como 16, 17 años, mi papá se subió y tuvo mal decirle a Sandora, ahí te lo encargo, te encargo a mi hijo y le dije, Sandora, ¿qué quieres tomar? Y yo, no, pues también, ¿qué quieres tomar? No, pues un vampiro. Y total, no, que tenía como 16. No, ya cuando bajó mi papá estaba pedísimo. ¿Y qué dijo? ¿Quién sabe? Es el aire de aquí, ¿verdad? Y así, mi papá, ¿qué tienes? No, ¿qué tomaste? ¿Qué tomaste? Le dijo a Sandra, ¿qué tomaste? Para descanse. Y pues sí, me puse medio pedón ahí con Sandora para descanse. Y ver a Chato San Román que trabajaban con Rudo. Ándale, yo también me tocó ver al Chato San Román ahí, a las pícaras también. O sea, pues es en el mundo donde me crié y por eso les digo ahora que me dicen, ay, no tienes nervios de subir, tienes nervios. Ay, no, hombre, pues si no, no, ahora sí que no me rajé cuando estaba bien jovencita y sin tanta experiencia en esta vida y no andaba tan maleada, ahorita, qué fregado. Llegas a un auditorio con clima, camerinos. Ándale, con camerinos, ya con eso, porque a mí me tocó cambiarme así atrás de un trailer, así, encuérate de volada, o sea. Pero, ¿eso te hace apreciar lo que tienes ahora? Claro, porque dice uno, mira, o sea, hasta dónde he llegado, sin pesar que no andaban ni un peso por mí, casi nadie, y ahora, ya tener llego a los camerinos y hasta sillones y cuanta cosa. Catering. Digo, lo que pido de catering siempre pues me dicen qué quieres. Yo siempre pido, este, pues papas fritas, haz lo que me gusta y este, papitas fritos, todo eso y, y pues mis... O sea, no tiras crema así de que quiero leche de burra. Bueno, nada más la leche de soya porque soy intolerante a la lactosa, entonces, ¿para qué quieren una pedorrera bárbara allí? Pero, este, yo creo que es lo único que sí pido, sí que el, la, la leche de la soya, café, yo soy cafetera de, de por siempre y, y pues sí, mis fritos. No hubieras dicho te preparaba un café bien rico, tengo un café muy bueno. Mira, pues ya pues... Ahorita, ahorita hacemos una pausita y te preparo un café. Ángale pues. Porque, digo, está más rico. Si eres cafetera, te va a gustar. Sí, pues no creas, ya traigo tres encima, así es que tú no te preocupes, aquí por falta de cafeína no paramos. Este, sí, me pagaban con, con comida. Llegó el punto de que me hablaban para mayo que yo me aventaba siete eventos diarios. ¡Casso! ¿Por qué? Porque yo trataba de cubrir todo lo que, lo que cayera el día, para el Día de las Madres y para el Día del Maestro. Entonces eran de cinco a siete eventos diarios y, y no había chance de, aunque trajeras el dinero, no había chance de llegar al restaurante. Entonces, mucha gente de las escuelas que yo iba a hacer el show, oye, pues llévate tamales, eso es lo que estamos dando. Y he hecho, y iba tragando ahí yo en el, en el camino para hacia el otro evento. Entonces, ahora sí, pues dice uno, gracias Dios porque me tienes aquí que ya puedo tener un camerino para mí sola que, que puedo ir al baño antes de ir al show porque antes aguantándome cuatro o cinco horas sin hacer pipí porque no había tiempo. ¿Cuánto es lo más que has hecho de shows en un día? Siete. Siete. Sí, es lo único, lo, lo que por horarios me cabía. Es fratísimo. Sí, nada más. Porque son siete más los traslados. Más los traslados, entonces eran siete eventos privados y todavía remataba con uno o dos unicornios todavía. ¿Cuánto tiempo estuviste en un unicornio? Diez años nomás. Diez años. Y estabas de base dando vueltas por todos lados. Sí, que en el uno, que en el dos, que en el tres o a veces dos o tres unicornios en la misma noche. ¿Cómo fue tu entrada con el señor Leal? ¿Te entrevistó el señor Leal? Sí, me entrevistó y me dijo, ya ves cómo habla él, bien apacible, vamos a pensar, necesito que tú estés a gusto, mija. O sea, él siempre así, pero parece entonces como yo era menor de edad cuando él me conoció, pues iba mi mamá conmigo y cuando yo entro como mayor de edad mi mamá seguía conmigo y mamá fue la que le dijo, a ver señor Leal, aquí nada más que, ¿a cómo va a estar el pago y cómo va a estar? Porque, pues sí, nos querían quitar mucho de comisión por los eventos privados y mamá dijo, ¿sabe qué? Sus eventos, nada más tanto porcentaje y de los míos son míos. Mamá siempre, mis papás no tienen estudios, pero pues los estudios te los da la vida, entonces no se dejó picudiar mi mamá. Y estás viendo que cada vez tienes más chamba, que te está yendo mejor, que la gente, al principio iba a ver el estelar, pero después ya te iban a ver a ti. Tú te fuiste dando cuenta de eso desde que entraste como abridora hasta que eras la estrella del lugar. Sí, yo me acuerdo que para ese entonces cuando yo inicié todos ponían como un anuncio en el periódico como que para que me contraten y todo, nosotros no teníamos dinero ni para contratar una cosa de esas de publicidad, entonces mi mamá me dijo, haz lo mejor que puedas porque la única publicidad con la que contamos nosotros es la de boca en boca, mi hija, entonces y así de puro boca en boca no existían las redes sociales ni flyer ni pues panorámicos era una la nota pagar una cosa de esas. Sí, estaba fuera de las posibilidades y lo que querías era trabajar más, más y más para poder lograr eso. empiezas a subir, ves que los eventos están, la agenda cada vez más saturada y empiezas a subir el precio, lógicamente. Sí. ¿Cómo decide cada cuándo ibas a aumentar el precio? Pues mira, según lo que nos aconsejaban también ciertos compañeros. ¿Cómo decides ya salirte de los bares? Decido hasta como el año el 2015, sí, el 2015, 2016, yo ya estaba yo recién parida de mi tercera bebé, que es mi última hija, ella fue la que trajo la torta, la torta, que fue cuando se viralizó la rutina de la carne asada y ahí fue donde ya empezamos a tener más y me querían para un teatro, me querían para otro y yo batallaba en el teatro, la gente iba, como dices tú, con la disposición de ver el show y todavía tenía eventos donde yo llegaba y todavía la señora de que ahorita espérate o llegaba y me querían producir, llegaba y yo ya sabía que tenían que poner mi presentación y todo y me decían no, es que no quiero presentación, quiero que entres y pidas trabajo. Entonces yo así como que ay señora, ahora hasta de productora la anda haciendo, entonces yo tenía que todavía acoplarme y luego los shows en los bares también ya era muy complicado para mí por la cuestión de los horarios de terminar bien tarde y levantarme bien temprano para irme al aeropuerto hasta que ya los mismos empresarios me dijeron Perlita, creo que ya es hora de brincar, entonces tu etapa en los bares creo que ya la has cumplido, ya son 10 años de andar en bares, ya te toca dar el siguiente paso que ya es irte a nacionales y a puros teatros con otro tipo de público, no significa que el público de los bares no sea bueno, pero simplemente ya es llegar a otros públicos, y que finalmente también los bares es una parador para las empresas que van a ver quiénes van a contratar para el 10 de mayo, para la navidad y demás, pero tampoco los bares pagan por sus posibilidades también, de acuerdo a las entradas, pero es más en un aparador, a lo mejor si trabajas dos unicornios diarios durante dos o tres días, pues ahí se puede alivianar, pero si trabajas un show por semana, una cosa así, y dices, pues no vale la pena, empiezas a dar este brinco, ¿cómo entras a las redes? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a las redes? Mira, y las redes, ahora sí que no, pues a mí ya me habían dicho que eso del YouTube y que el Facebook, yo siempre fui anti redes sociales, de hecho todavía yo trabajo mucho en acoplarme a las redes sociales porque la verdad es que a mí no me gusta estar aplastada y hablándole a una cámara, ay cómo está, porque ni siquiera sé si me está oyendo, no me está oyendo, si le causa a alguna emoción lo que yo estoy diciendo, no, entonces se me hace muy frío y televisión también siempre batallado yo para eso, por lo frío que son las cámaras, entonces yo disfrutaba más estar en un escenario con la gente completamente en vivo, cuando me meto yo a redes sociales es porque Rigoberto es el que es más tecnológico y es el que dice vamos a hacer una página y yo me acuerdo que le dije, pues si tú te vas a encargar de eso, hazlo, pero a mí no, no quiero que me pongas horarios de que todos los días yo tengo que venir a grabar porque yo no voy a desatender a mis hijos por estarte grabando tus mugreros, así le dije y yo no quiero que al rato y estar contestando tanto comentario porque o le pongo atención a mi familia, a mi salud y que estar contestando tanto comentario y luego pues ya me topé con el hate y todo eso, le digo, me está deprimiendo esto, entonces si yo las redes sociales las tengo pero siempre apartecito, yo no me encargo en las redes sociales esa parte del hate siempre le pregunto a todos los invitados porque al principio siempre hay muy bonitos comentarios y que padre me gusta mucho tu show y cuando empieza a crecer más es donde empieza a salir el hate o sea es que al principio son tus tías son tus vecinas son tus amigas ay que padre yo me acuerdo que hasta mis amigas me decían le voy a poner le voy a poner ay me encantó el show yo si ponle para que la gente que lo vea diga está bueno el show y me contrate pero fíjate yo nunca lo hice para hacerme famosa para que me contrate yo la verdad es que yo digo le agradezco mucho a Dios ahora si que el lugar que ahorita tengo y que la gente me ha ayudado mucho estar en este lugar un lugar muy especial en el corazón del público pero este la mera verdad es que yo nunca quise ser jamosa yo siempre quise nomás trabajar trabajar la chamba pero eso del hate cuando empiezas a recibir el hate como lo trabajas como lo asimilas pues llorando yo creo que como todos cuando empiezas a leer cosas muy agresivas y es como que porque le está pasando el mundo los primeros hate que yo empecé a leer fue como y esta vieja que le dijo que tiene gracia comediante de que y más cuando empiezo a involucrar a mi familia en mis rutinas ay que mi niño Rigoberto y que me llegaron a poner y que a toda tu familia ojalá y se los cargue quien sabe quien y que tus hijos y que que vergüenza que sea su madre o sea me empezaron a poner muchas cosas y hasta deseándoles el mal a mis hijos y la muerte a mis criaturas entonces eso para mi era un que les hicieron mis hijos para que estén haciendo todo eso no porque yo pienso no soy monedita de oro pero si a mi por ejemplo si a mi no me gusta el show de cierta persona o el trabajo de cierta persona o el canal de fulanito de tal que hago no lo veo para mi es tan fácil no lo veo no le comento no nada lo saco de mi vida porque no me gusta este ni quiero que ver nada con esa persona pero ya para sentarme yo a estar escribiendo tanta babosada dice uno que vida tan hueca han de tener esa gente entonces ya después ahorita ya lo entiendo como pobre gente déjalos que se desahoguen si yo siempre he dicho si no te gusta algo déjalo pasar y si algo tienes algún punto de vista una cosa es dar un punto de vista y otra cosa es ofender podemos llegar a un planteamiento un debate sin agresiones sin malas palabras porque no en la vida real no pasa eso no te encuentras a alguien que no te cae bien y dices no simplemente lo dejas pasar y dices me cae mal pero lo dejas pasar porque hacerlo en las redes bastante violencia hay en el mundo para hacer violencia digital también y yo si llego a debatir con muchas personas si empiezan con agresiones ya no me bloqueo yo eso yo lo o sea yo te digo yo no me encargo de mis redes sociales pero si a la gente que trabaja en eso si les digo malos comentarios que ustedes vean bloquean a la gente que a lo mejor porque me lo han dicho es que a lo mejor son fans que te tienen que poner algo agresivo para que los voltees a ver y ya los bloqueas a lo mejor mañana se arrepiente pues ni modo yo no me voy a arrepentir de haberlo bloqueado porque lo que no suma pues déjalo porque aparte a mi me sigue mucha gente señoras que están atravesando el cáncer este niños como para que estén leyendo tanta babosada y digo yo necesidad ninguna bloquearlos no me sirves en mi página ni en mi vida va para bloqueo ahorita que decías eso de que te ve una persona con cáncer o una persona con depresión y que gracias a tus videos reaccionan se ríen les cambia ese momento triste de la vida ¿cuál es el comentario o lo que te han dicho que más te ha llegado así de emocionar? de emocionar pues muchos porque a mis shows incluso me han llevado personas en sillas de ruedas con una discapacidad muy fuerte y los veo riéndose o sea dice uno mira o sea que bonito siento yo mi corazón bien lleno de decir gracias Dios porque a lo mejor de un sueño que a mí se me hizo o de haber agarrado la carrera que yo nunca me esperé que era ser comediante puedo llegar al corazón de esas personas entonces pero yo creo que sí me han hecho llorar comentarios como de ahora después de lo de la pandemia que Yuridia vine a verte con el boleto de mi mamá que ya está en el cielo y aquí estoy y me llevan la foto de la señora mientras estoy haciendo el show entonces eso son cosas muy muy bonitas y muy fuertes al mismo tiempo ¿cuál fue tu primer teatro después de los bares que ya hiciste un primer auditorio el río 70? sí el río 70 y luego ¿estabas asustada la primera vez? sí mira yo me acuerdo que yo siempre he sido muy desconfiada de mí misma tengo muchas inseguridades aunque mucha gente piensa que porque yo tengo mi carácter no tengo inseguridades soy la mujer más miedosa del mundo pero siempre he sido como que la más frentera tengo miedo pero lo tengo que hacer ni modo toca entonces cuando a mí me proponen hacer el río 70 me lo propone Aldo Aldo Torres el hijo de Aldo Show él me dice vamos a hacerlo Aldito Aldito que ya es de tamaño pelado exactamente Aldito es el que me propone vamos a hacerlo comadre y le digo yo y si es que si no llenamos ¿estabas en Zarco? sí estaba en Zarco entonces y si no llenamos y me decía no vas a ver que sí y yo no ay no es que entonces y de cuánto va a ser me acuerdo y me dice vamos a ponerle dinero y yo pero de cuánto dice no pues mira si pierdes van a ser como 100 bolas y yo así ay son todos mis ahorros o sea es lo único que tengo ahorrado porque porque todos se me van a pagar deudas y todo y lo único que tengo son esos 100 mil pesos para invertirlos y si los pierdo me voy a quedar sin nada con un ahora sí que como como Adán y Eva con una palma atrás y otra adelante y él fue el que me dice vamos a hacerlo si no pues a ver cómo cómo salimos adelante y yo te respondo él me dijo si pierdes yo te respondo y le digo órale pues y confié en él y gracias a Dios y luego luego llenamos dos funciones en el río 70 y luego lo volvimos a hacer otro año y fuimos por más y ya después nos dimos cuenta que ya el río 70 nos quedó chiquito porque ya era mucha gente la que la que quería ir al show para aventarme 10 11 shows para cubrir la cantidad de gente que quería ir tuvimos que buscar y espacios más y se fueron a dónde al San Pedro al San Pedro y ya el último ya nos fuimos que es el doble más o menos de tamaño así es y aparte pues más más comodidad porque el el Auditorio San Pedro está hacia arriba entonces también la visibilidad está más padre para la gente que en el río 70 aunque está muy acogedor si están muy muy flat entonces todos están así verdad que los chaparritos por ahí se fregaron con el que le tocaba el alto este y luego ya brincamos después del Auditorio San Pedro ya brincamos al Complex que está ahí en la facha en Show Center que también está muy bonito y enorme si ahí sí que como 5 mil personas y abriendo todos los niveles y demás si son como 4 o 5 si como 4 y ahí se hace 6 funciones wow es impresionante dicen que no se es profeta en su tierra pero tú lo has logrado a validada pues no yo creo que no es que tanto que sea profeta sino de que pues trato de dar siempre lo mejor y como te digo para mí las recomendaciones por más publicidad que le pongas y ahorita que se con la edición se puede hacer todo de no sé por ejemplo yo he visto que muchos compañeros lo hacen terminan sus sus presentaciones y ellos sacan su celular y se graban como que hay el público pero la verdad es que uno truquea a la gente vamos a grabarlos quiero todos a risa y risa y escandalosos porque pues eso es una parte de publicidad y yo no lo hago yo prefiero pero eso lo hacemos eso lo hacemos cuando está el lugar lleno cuando está jodido bueno también truquean cuando también truquean las fotos y me he fijado de compañeros que no llenamos y nada más donde se vea el montoncito de gente ahí enfoca la foto para que y todavía le pone rotundo éxito ¿verdad? y todo mosquiao ahí arriba pero pues son trucones de publicidad pero yo digo la publicidad es la que va al show y dice porque a mí me lo han dicho ya vinimos lo vimos la próxima vez que vengas aquí vamos a estar entonces esa es la mejor ahorita que estamos hablando de las redes Rigoberto tiene esa visión para empezar las redes y de repente viene el boom empiezan a subir las redes empiezan a conocer en otros lados porque eran ya muy famosas en Monterrey y a lo mejor en los alrededores pero en otros lados del mundo no tenía ni idea de quién era en ese momento la India y Uridia en otras partes del país donde no se consumía tanta comedia norteña porque ahorita pues tenemos grandes comediantes y muy famosos por todos lados empieza eso y viene una reacción también y la monetizada porque también es parte del show se convierte en un negocio alterno ¿le empiezan a meter más a las redes? sí ya nos tuvimos que hacer ya de un equipo de redes sociales que nos fueran orientando porque pues al principio yo mi Facebook yo lo agarraba como si fuera el mío personal o sea subía una foto ay voy a comer esto y voy a comer lo otro oye que saludos aquí pintándome las uñas sí ya mis amigas o mis primas ahí de que ay este como cuando estaba chiquita y ya me agarraba yo a platicar de oye sí y dile a mi tía esto entonces se me olvidaba que ya era la página del personaje ya era de Perla entonces ahí yo yo revolvía mucho las cosas hasta que ya me dijeron lo que está subiendo no nada que ver creo que en vez de ayudarte te va a perjudicar porque este ya no estás hablando de Yuridia estás hablando de de Perla de la vida de Perla entonces hay que separar muy bien esas cosas entonces se me complicó más otra página o sea ¿cómo le voy a hacer ahora con esta? y es ¿saben qué? ahí están las cosas no quiero saber nada ¿cuándo conoces a Rigoberto? ¿cuándo conozco a Rigoberto? ¿en qué año? a Rigoberto lo conozco ¿qué sería? como en el 2003 si no mentira como en el 2005 2006 lo conozco yo a él este en el en Multimedios él era camarógrafo de ahí de Multimedios y y pues yo ya estaba atravesando ahí por un divorcio de mi del primer Rigoberto que existió y este y pues nos conocimos me dio un fregadazo con la cámara con el Pronte con el Telepronte ¿en qué programa estabas? en Visión Elite ahí estaba entonces ¿estaba aquí en Pati Estrada? Pati Estrada y productor Temo Mendes saludos a Temo también saludos saludos ¿y te gustaba la tele o no? pues no pero a mí me me habló Mauricio Alatorre y me dijo no te voy a dar pero te voy a poner donde hay entonces este aprovecha el programa me pagaban bien poquito la mera verdad era toda la semana y al mes me pagaban tres mil pesos o sea iba de lunes a viernes y en todo el mes me pagaban tres mil pesos pero yo pues yo les exigí ¿verdad? que me dejaran poner mi teléfono para contrataciones y y funcionaba sí sí funcionaba porque en ese momento no había redes sociales a lo mejor había redes sociales pero de de poner cositas es que antes la televisión era necesitabas entrar a la televisión para darte a conocer y que te hicieras de cierto nivel ¿verdad? para de audiencia para poder ya tener más eventos o poderlo aumentar un poquito el costo decía que el que tenía tele tenía shows así es vino vino Pompo y vino Ratón y estaba platicando Pompo que él estaba con Tommy ¿te acuerdas? iban cada semana y daban teléfono hasta que un día le dijo Tommy ya no se puede dar el teléfono se acabó no podemos por parte de la empresa y dice y casualmente esa semana en el botellófono estaba el teléfono entonces sacaron el botellófono con el número y siguieron los shows pues sí es que sí la gente a lo mejor piensa que porque los ven en la tele porque yo te digo y era de las mismas ay porque ay Fernando Lozano es conductor ay tener una feriesote y bien jodido el vato y no pues no me da dice uno mira aquí su mugrero que tiene pobrecito no se crea me da ni ni paladrillos es tapiz entonces este pues dice uno se va uno con la finta pero no la verdad es que el dinero no sale tanto de la tele sino de lo que haces fuera al menos al menos a nivel local en las televisoras de estado de cada uno de los estados no hay tanta lana como a nivel nacional ahí sí se manejan ya buenos sueldos vaya una galilea bueno así pero aquí uno está jodido no no y yo no sé por qué también o sea fíjate cómo es la mentalidad de la mejor de la gente viene el Bad Bunny y digo cantará muy guapachoso lo que tú si quieras pero los boletos también re caros ay luego se presenta uno ay no ni vaya está muy caro o sea porque a los extranjeros y a uno como mexicano malinchismo exactamente entonces pues si tienes que lidiar con todo eso entonces te pega con la cámara y después dijo qué onda y le me pega con la cámara y le dije vas a ver estás entrado y siempre estaba él con su camarilla así yo me acuerdo que me quise vengar ese fregadazo porque sí me dolió y yo siempre traía una escoba porque mi personaje tenía siempre que estar limpiando ahí el set y este y pasé y le piqué la cola con el palo del escoba y así fue el flechazo así hasta dentro le llegó por dentro como te conquistó como me conquistó pues mira la verdad es que como yo yo creo que a Rigoberto le ayudó mucho que como yo venía de un divorcio a Rigoberto me agarró vulnerable me agarró vulnerable si no no me hubiera pescado porque es más chico que yo Rigoberto cuántos años pues nada más tres eso un poquito pues sí pero imagínate lo agarré pollito y luego boxeaba y jugaba béisbol acá el jornido y yo ya tenía a Yuridia Junior que era mi que es mi hija más la más grande más grande exactamente qué edad tiene ahorita ya tiene 18 años o sea es una señorita ey no ya ya esperemos que esperemos que así le siga imagínate si no llego y la siento así como en las vulcanizadoras verdad a ver si sale burbujas para poder comprobar cómo es ser mamá y ser la que lleva la papa a la casa porque tienes que combinarte la labor de mamá la labor de artista y todo eso combinarlo en tiempos está cañón está muy difícil porque yo siempre le he dicho no no demerito el esfuerzo ni la capacidad de mis compañeros hombres que se dedican a la comedia o andar en los escenarios pero para mí yo digo que es más difícil una mujer por eso vemos menos mujeres que trabajamos en este medio que hombres ¿por qué? porque nosotros no dejamos de ser mamás entonces nos tenemos que partir en muchos pedacitos tenemos que ser profesionales tenemos que ser amorosas también tenemos que ser esposas tenemos que ser hijas tenemos que ser hermanas y los hombres para mí se me hace más fácil ¿por qué? porque vamos a suponer no sé ¿qué comediante te gusta? más que Rogelio Ramos Rogelio Ramos sí bueno Rogelio Ramos este él se va a trabajar a sus giras pero él sabe que su esposa está atendiendo a sus hijos ¿cuál de los tres que ha tenido? pues para que veas tiene tres el cabrón hasta le ayudan imagínate nomás yo no yo si tengo tres van a decir que qué güey la soy no que qué qué exploradora salí ¿verdad? entonces los hombres como que eran las mujeres les hacemos un paro para crear a los hijos en cambio a nosotras imagínate se los dejo a mis hijos encargados a Rigoberto no pues no mis hijos ahorita andan bien avionados con las cosas que les dice Rigoberto Rigoberto no batalla yo ya les digo necesito hacerlo con mis hijos porque les dio su pues mi sustituta la madre virtual que tienen que es sus tabletas y sus celulares y ya ni hablo yo a veces con los niños le digo pónganme atención mis hijos como que sí sienten el cambio cuando yo estoy en la casa que quito celulares y vamos a platicar y vamos a comer todos juntos y porque los necesito ver yo también no como pues Rigoberto hace lo que puede y pues para no estar batallando tenga su celular tenga su tablet y ya y eso y eso sucede mucho en todas las casas también hay hay a chamba o no hay a chamba pero si hay hay mucho antes era la televisión ponías al niño a ver la televisión y ya se quedaba toda la tarde como nos hicieron a nosotros pero ahorita con las tablets se empieza a alejar a la gente cercana y acercar a la gente alejana y no nada más a los niños es a todos parejos yo a veces a mí me gusta mucho ver series me gusta mucho ver películas más de que programas de televisión yo soy de películas y siempre le digo a Rigoberto vamos a ver una película pero fíjate hasta dónde ha llegado ya el mundo ahorita o la el síndrome ese del déjice de la tensión porque Rigoberto pone película y todavía agarra el celular y luego tiene otro y entonces está contestando mensajes en uno y está jugando un jueguito en otro y está viendo la tele y le digo yo oye cómo le haces así deberías de servir para hacer la comida trapear y este y un round de pasada y un round para mí verdad pero no o me da el round o lava los trases o lo que sea verdad y digo y el round tampoco que digas tú a los minutillos que se van a perder es que ustedes los vatos veate cómo son este yo cuando el vato se va de viaje porque trabaja fuera la mujer lo tiene que esperar ahí ya fresquecita depilada y perfumada ¿verdad? y uno no uno de mujer tiene que llegar y el vato que ay que ya anda malo porque el estrés que le causaron las criaturas y luego pues a ver vamos a sacarte el estrés tres segundos oye y luego luego dice tú tienes la culpa yo estaba bien cargado o sea no criegues yo también estoy cargado esta no es panza es energía rezagada descárgame ahora güey yo no sé por qué pero todos tenemos las mismas excusas si es que siempre es que me gustas mucho me citas demasiado me tienes muy castigado y yo le digo a Rigoberto oye pues entre más lo hacemos creo que que más te estás desquitando más rápido se está acabando esto ya ves yo creo que ya ni avienta nada puro aire puro y ya se acabó solo una lágrima de Ramón Ruperto así la traicionera que dicen y ya salud pues salud ándele mire nomás les quiero recomendar que visiten la matriarca antojería tienen una gran variedad de comida mexicana puedes encontrar tacos con costra de queso nachos empanadas antojitos mexicanos quecas tan pequeña enchiladas suizas y mucho más y si tienes algún evento en puerta manejan charolas de antojitos para 4 6 o 10 personas y tienen unos postres deliciosos el mejor pan de elote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar y los miércoles son de 2x1 en postres te esperamos están ubicados en avenida romulo garza 301 local 10 plaza damasco frente a walmart la fe y si dices que lo viste en fernando lo sano presenta te harán un 10% de descuento así que ya lo sabes te esperamos en avenida romulo garza 301 local 10 plaza damasco frente a walmart de la fe la matriarca antojería pues si las justificaciones de los hombres creo que es la misma para todos exactamente igual que ustedes se quejan de que uno me duele la cabeza y todo cuando una mujer dice me duele la cabeza es que así nos duele la cabeza o sea no necesariamente físicamente sino emocionalmente también nos duele la cabeza de que no pues hoy no tengo ganas de ser hipócrita y fingir que me está gustando el jale que estás haciendo entonces es difícil para uno siempre estar mintiendo o si oye es que y eso es parte de lo que dicen tus conferencias que nosotros le tenemos que echar más ganas y es que si la tienen que echar más ganas o sea como cuando nos conquistan es que yo si veo mucha diferencia de cuando andan de novios si ahí andan y andarle muchas ganas no les tiene que decir uno estoy enfadada porque ustedes se dan cuenta luego luego y saben como conquistarnos y ya nomás se junta uno con ustedes o se casa uno y ya se les olvidó todo el asunto y luego ahí andan ya haciendo entrevistas de que si dices el anillo que si no que si te lo devolvieron y hasta ese tipo de cosas que así son porque los deja uno después lo bueno es que no ves las redes casi no yo no tengo la culpa de que los clips nada más me salga eso arrasa ¿has tenido broncas reales con Rigoberto? o sea así de que se pelean fuerte sí pero fíjate que hasta ahorita Rigoberto y yo sabemos a lo mejor no sé por madurez o algo sabemos arreglar nuestros problemas con fines buenos ¿por qué? porque siempre pensamos a ver ¿cuántos años tenemos de estar juntos? sí ya tengo 15 años ya viviendo yo con Rigoberto 15 años de aguantarnos muchas cosas de soportarnos y todo y luego ya para cualquier peleita ahí hacer show y aparte a mí no me gusta darle show a la gente sí me gusta hacer ese show pero ya que nos vea Rigoberto y a mí discutiendo ese tipo de cosas a mí no me gusta entonces siempre tratamos de hablarlo y Rigoberto sabe que el día que a mí no me parece una cosa se lo voy a decir lo mismo que hablábamos que eres muy claridosa y hablas directo sí o sea yo sí le digo yo a veces o sea por ejemplo no sé Rigoberto a mí no me gusta que me estés roncando sí y mi Rigoberto ronca pero bastante entonces ya sabe que si le pongo una almohada en la cara no es porque lo quiera yo matar es porque me está molestando eso ¿verdad? y ya él me dice que pedorra pues ponme una almohada en la cola y ya no pasa nada o sea nada más es irnos acoplando pero sí sí hemos tenido discusiones pero tratamos de arreglarla lo mejor posible y entre más grandes pues más fácil se arreglan por la madurez también pues es que quién sabe ahorita estamos en una cierta maduración pero acuérdate que ya después más viejo uno entra en la demencia senil quién sabe cómo me vaya a pegar a mí eso ¿verdad? con mi carácter pero este pues trataremos de como los matrimonios y antes ¿cómo combinar esa parte del matrimonio? digo trabajan juntos porque es parte de tu equipo es el que lidera tu equipo ¿no? él se encarga de que todo funcione y tú te pases en el escenario a hacer lo tuyo eso ha cambiado mucho también en la cuestión económica porque la que lleva la papa a la casa eres tú mucha raza puede señalar que diga ah es un mantenido es un esto pero finalmente es una familia que se ha adaptado a otra circunstancia así es pues fíjate que eso es algo que a lo mejor ahorita a los hombres les va a costar un poquito más de trabajo si yo le tengo que algo que agradecer a Rigoberto es eso que se haya acoplado y que haya entendido que las mujeres no nada más servimos para tener hijos y para estar en la casa así como los hombres tampoco tienen toda y completamente la obligación de mantenernos siempre uno también o sea un matrimonio yo veo el matrimonio como un equipo entonces si enjalo yo también enjalas tú ok a mí me tocó ser la proveedora económica pero también esta proveedora económica necesita también el apoyo la seguridad el apoyo exactamente entonces a Rigoberto también pues si su trabajo a lo mejor no es irse a ganar el dinero pero si ayudarme a mantenerlo ¿por qué? porque él me tiene que también ayudar a veces a aterrizarme yo me deschabeto a veces como cualquier artista yo siento como cualquier persona que si paso por cuestiones emocionales o psicológicas donde yo no ando bien yo soy una persona depresiva con tratamiento para la depresión por la ansiedad y a él le toca a veces lidiar con todo eso eso es un problema una circunstancia que sucede en todo el mundo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en una depresión ¿cómo te das cuenta tú cuando tienes un...? yo me empecé a dar cuenta de mi depresión porque yo ya lloraba mucho y no soy una persona que llore yo por lo regular es de que digo tampoco soy de acero ¿verdad? pero para que yo llore está muy difícil ya pero ya era muy notorio yo lloraba por todo y le decía yo a Rigoberto me siento sola me quiero bajar de los escenarios creo que estoy descuidando a mis hijos a mí me empezó a pegar por todos lados y tuve que ir sí con un psiquiatra y me dijo andas muy alteradita mi mente nunca dejó de pensar aunque dormida y todo siempre soñaba y siempre iba corriendo y pues mis mismos sueños me demostraban cómo estaba realmente mi mente muchas veces estigmatizamos ¿no? la palabra psicólogo la palabra psiquiatra y lo lo asociamos con que está loca la gente y la verdad es que no es así muchas veces ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que está pasando y alguien externo te dice y te aconseja lo mejor y yo siempre he dicho la terapia psicológica o de psiquiatra es necesario para todos así como la gente va al gimnasio para estar mamé y muy delgadito hay que también darle unos ajustes a la mente así es pero también existe otra terapia que eso es lo que yo siento que a veces nos falla siempre queremos escuchar las palabras de otras personas las que te terapien otra gente pero también la el auto crítica también nos ayuda mucho porque también puede venir y decir ay no es que este a Rigoberto siempre le dicen has de estar a risa y risa siempre con ella y Rigoberto les hace no porque pobrecito no le toca reírse conmigo o sea la gente se ríe de lo que ya les cuento que ya pasó pero mientras estamos en el proceso de pues ni él ni yo nos reímos pero ya después es bonito reírse de lo que ya pasamos entonces si es difícil pero también es momento también de darnos cuenta en lo que estamos fallando nosotros no nada más es decir ay estoy depresiva o tengo problemas de ansiedad entiéndanme y compréndanme no a ver ya sé que estoy pasando por esto que voy a hacer yo para solucionarlo porque últimamente cualquier psicólogo o psiquiatra no te va a solucionar la vida decías hace rato que eres muy autocrítica contigo que es lo que te criticas que es lo que no te gusta mira a mí me pregunta por ejemplo la gente o los empresarios termino un evento y oye felicidades y siempre no hay show que yo haga que no diga creo que puede haber dado más todavía o sea porque porque me siento con el con la capacidad de dar todavía más y no sé qué fregaos fue lo que me frenó en ese momento y a lo mejor no lo di al 100 di nada más 99.99% me faltó un pispis para dar completamente el 100 entonces me critico pero es bien difícil eso porque siempre vas a estar debiéndote tú sola y está cañón y es que hay veces que me trabo yo hablo muy rápido y de repente que ando bien trabada en el show y ya nada más empiezo y ya me enojé conmigo misma y estoy bien mal tengo que agarrar un lápiz antes del show y calentar mi garganta y calentar también por lo de la adicción y todo ese tipo de cositas las me gusta checarlas porque pues el público está yo me pongo a pensar y me exijo porque pienso en el público en que va y compra un boleto y digo pues baratos no están y luego no sabe uno que dejaron de hacer esa gente para comprarlo y luego para que le salga uno ahí con pichicaterías o shows ahí a medias entonces por eso me lo exijo porque para mí es una responsabilidad muy grande con la gente que no sé qué sacrificios hizo para acompañarme en esa función o en esa presentación y esa parte la entiendo y es muy profesional de tu parte pero siempre exigirte de más está muy cañón exactamente y eso también genera la ansiedad exactamente y eso fue lo que a mí el doctor es lo que me trata de piensa menos y ocúpate más nada más porque hay que dejarnos de preocuparnos y ocuparnos entonces yo siempre me preocupo siempre estoy adelantada y si pasa esto y si no sé en el show que chequen la bocina porque se oye como que una cosita así imagínate que en el show esté y se haga yo lo magnifico mucho en mi mente por eso me tienen que sobrepiensan las cosas me tienen que a veces hasta medicar para bajar mis estándares de estrés como es un día normal no digamos los días de show porque ahí cambia pero un día normal que si estás en casa que estás en Monterrey con tu familia ¿a qué hora te levantas? pues yo me levanto lo más tarde que puedo la mera verdad yo si yo me da a veces hasta la una de la tarde y me levanto ya tarde nada más me levanto para llevar a los niños a la escuela me dan los despachamos porque todavía soy de la que los peina no les hago lonche la mera verdad yo no he hecho lonche ni a Rigoberto ni a mis hijos pero este los peino trato de tenerlos ahí los baño todavía a la niña a pesar de que no puedo estar ahí ya con ella tallándola porque ahora tiene siete años mija pero si estoy y lávate bien las orejas y el cabello bien y ya la pues la trato de tenerla bonita porque vayan a la escuela presentables vamos los dejamos regresamos ya los niños están en la escuela ahora si me duermo otro rato ya me duermo otro rato y ya nada más me levanto para irlos a recoger o para recibirlos ya con su comida ¿haces de comer? si cuando tengo la oportunidad el tiempo y los elementos necesarios si me gusta hacer de comer y luego ya pues comemos y me la paso con mis hijos ahí este ahí en la casa trato de no salir me la paso yo la mayoría del tiempo eres muy casera si pues es que ya tengo 25 años que siempre ando en la calle pues ya tengo también del derecho de estar disfrutando pues la casa que estoy pagando y que ni siquiera he disfrutado si no imagínate ahí está el dinero de adiós y no le disfrute ahorita decías que te gustaba ver series y películas ¿qué series estás viendo? ay no hombre me vas a matar por eso estoy viendo por séptima ocasión Betty la fea no sé por qué o sea como que me la pongo y me llama mucho la atención volverla a ver y ya te la sabes no ya hasta sé lo que va a decir y todo pero me gusta estarla viendo películas el señor de los anillos o sea todas las que tengan que ver así con fantasía así pues es que las mujeres así somos fantasiosas siempre fantaseamos con que vamos a encontrar el amor de la vida y pues no ya te topas a un Rigoberto cualquiera y entonces no eres tan tan ganchada en el teléfono no yo te doy cuenta que el teléfono yo creo que lo uso más en el avión o cuando estoy para matar mi tiempo de no desesperarme por la misma ansiedad que padezco me empieza a dar el ay el este ¿cómo se llama? es la hiperatividad entonces el teléfono lo uso para silenciarme pero cuando yo estoy en mi casa hasta me dicen te estamos habla y habla y no contestas lo pongo en silencio y mi tiempo es para mis hijos para mi marido para mis padres ¿cómo manejas? te lo digo yo porque soy hijo de una mujer que salía de gira y que de repente llegó a estar fuera uno, dos o tres meses en una gira por Sudamérica que hizo mi madre para no culparte por esa falta de tiempo con los hijos no es que si me culpo yo creo que todos los que somos papás y nos toca abandonar a nuestros hijos de cierta manera yo creo que nunca te quitas esa culpa tú solo te echas porras porque pero siempre la cargas tienes que echarte porras de los que estoy haciendo por ellos esto les va a beneficiar también a ellos y tú solo te haces tu coco wash para no caer en la depresión pero siempre hay una culpa o al menos en mi caso yo siempre cargo la culpa de que me he perdido festivales de mis hijos y por eso a veces opto por mejor no los mando para el día de las madres yo ya sé que siempre voy a andar trabajando los de la escuela ya saben que mis hijos ni me los metan al bailable porque no van a asistir si no me bailan a mí no le van a bailar a nadie yo te lo digo también de este lado mi mamá si tenía eso de que se iba que sentía que nos faltaba yo te digo de este lado no nos faltó porque cuando estaba lo que tú haces estaba al 100 y siempre dijo que era mucho mejor la calidad de tiempo que la cantidad de tiempo porque también conocemos familias y tú conoces familias que aunque están todo el día una familia tradicional de un trabajo normal que salen todos eran juntos y bla 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 y que no los pelan también exactamente entonces cuando estás estás al 100 si pero te digo la culpa la cargas en la cuestión de que pues es que el tiempo pasa y los niños crecen y a veces yo me perdí primeros pasos de mis hijos porque yo andaba trabajando porque mis embarazos nada más el último no porque fue un poquito más de ya estaba ya más acomodada yo económicamente ya pude darme la chance de pasar la cuarentena en la casa pero los dos primeros niños me tocó por ejemplo yo todavía trabajé en el unicornio el fin de semana y yo me alivié el martes o sea así y yo con mi panzota de nueve meses yo todavía seguía trabajando y como fueron cesáreas nada más me fajaba me quitaban los puntos de la cesárea me fajaba y así mis bebés chiquitos mamá a mi hermano así a mi familia se los encargo y yo soltaba a mi bebé o a mis bebés para irme yo a cubrir los eventos porque pues no los iba a exponer había frío cuando eran las posadas el frillazo o que llegabas y los eventos todos fumando entonces yo no los podía llevar entonces ya para cuando acordé que ya camina la niña ya camina y a qué horas caminó entonces ese tipo de ay no lo vi me lo perdí entonces dice uno pues sí guagua pues estoy según estoy trabajando para ellos y resulta que no estoy con ellos entonces yo sí cargo ese asunto de que me hubiera gustado estar ahí presente en muchas cosas pero tocó entonces pues digo yo sola me hago mi coco wash y tocó entonces ahorita mis hijos han madurado mucho creo que sí de parte sí les ha servido criarse solos entre comillas porque los hacen más fuertes también aguantan más para que quiero yo un niño ahí enchichado que nada más esté ahí y el rato que yo me muera no va a saber hacer nada entonces también les ha ayudado a ellos a ser un poquito independientes ahora que ya llevas una carrera meteórica que estás arriba te das tiempo para ti para la familia se van de vacaciones marcas fechas donde no vas a trabajar sí sí lo tuve que hacer porque si no pues también los empresarios pues a eso se dedican querían fechas 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 y si llegó un año que yo me saturé demasiado de cosas y fue donde la depresión me cayó más digo porque ya veía a mis hijos los veía si acaso un día a la semana y nada más era hola mis hijos y ya me voy nada más en lo que cambiaba los calzones para volverme a ir de gira era lo único que los veía entonces ahí sí caí yo mucho en ese asunto pero este siento yo que hemos hecho las cosas bien tanto Rigoberto como yo a veces él no va la gente siempre piensa que anda Rigoberto conmigo y no también lo tuve que establecer a ver a mí trabajo tantas semanas y esta otra semana no me la tocan y los cumpleaños de mis hijos son intocables igual que los cumpleaños de mis padres no me metan nada ahí porque lo que sea no voy a ir y Rigoberto una semana te quedas tú con los niños y otra semana vas conmigo así también para tener tiempo de pareja y que mis hijos también no se sientan tan desprotegidos entonces tuvimos que hacer ahí una administración de tiempos y que gracias a Dios la chamba te lo permite y antes pues agarrabas todas las chambas y ahorita lo que cayera te digo la necesidad era de necesitamos ¿ya por qué? porque también mucha gente aprovecha los 5 minutos de fama entonces ya después le dije yo a Rigoberto pues mira si está muy bien aprovechar los 5 minutos de fama pero y si son 2 ¿qué tiene? como dijo Odín Dupeirón ¿qué tiene? con que yo sé la número 4 no hago huevo tengo que ser la número 1 entonces también me di el tiempo para mí y yo me reúno con mis amigas yo sí me voy a un spa me voy con Rigoberto hacemos nuestros viajes también nada más él y yo agarramos a los niños y nos vamos por carretera así andamos tratamos de como tú dices la calidad del tiempo que pasamos con ellos tratamos de que sea lo mejor posible tu mamá me platicabas hace rato que siempre estaba pegada contigo ¿cuándo ya se queda mamá en casa? ¿cuándo se queda mamá en casa? cuando ya me junto ya con Rigoberto y pues ya mamá se quedaba a cuidarme a los niños entonces era un mamá pues ya no me va a poder acompañar pero ella me cubría cuidándome a mis hijos y ahora ya creo mis hijos los cuidan a ellos porque ya pues ya mi madre ya está grande y mi padre también pero seguimos siendo una familia pues tratando de apoyarnos entre todos ¿son unidos? sí sí somos una familia muy chiquita pero sí somos muy unidos ¿chiquita? porque vienen de de fuera de Zacatecas o sea familias familiares tenemos muchos de sangre está muy extendido esto pero es que para mí los que llevan mi sangre no significa que todos sean familia para mí la familia son los que nos procuramos los que estamos ahí siempre aunque no me hablen todos los días tampoco creo que me estén y hablen todos los días o al pendiente de mí este a cada segundo pero creo que los que son realmente familia no nomás te buscan porque a mí se me ha dado que de repente me hablan primos que no sé cómo consiguieron mi teléfono oye para ver si me me ayudas me das dinero oye mijo y a mí ¿por qué no me hablas cuando estaba jodida? ¿verdad? ahorita sí andan presumiendo y todo entonces para mí yo a esas personas pues serán mi sangre pero no son mi familia claro y por ahí ahí va al momento de estar arriba pues ahora sí se te acercan todos y todos te hacen guanaguana pero antes no pasaba eso al principio cada quien va por su lado y ahora sí eres la famosa ahora sí eres la prima la amiga de él la compañerita de la primaria te empiezan a poner todo eso ¿cómo haces tú para discernir cuáles son las amistades reales y cuáles son las que te buscan por interés o cuándo te empezó la fama? pues mira es muy difícil saber quiénes son tus amigos en realidad para mí ha sido muy difícil ¿por qué? porque he terminado relaciones de amistad con gente de añadales que yo dije en la vida me voy a discutir con esta persona porque ya nos conocemos porque sabemos las dos cómo reaccionamos y dentro de nos perdonamos ciertas cosas que decimos o que nos ofendemos y no pasa de ahí pero las he terminado entonces y con traiciones que sí dices ay ya nada más se acomoda uno para la puñalada que te dan entonces yo no sé distinguir quiénes son mis verdaderos amigos y quiénes no y sí sí alcanzo a distinguir quiénes se acercan por conveniencia o por interés y y ya también yo lo decido para mí bueno pues ya sé que viene por eso pues déjaselo doy o me hago mensaje le doy por otro lado ya lo dejo cuando tienes cinco años de no saber de alguien y te escriben hola cómo estás ya sé oye mándame mándame el favor cuál quieres no no o cuando oye para que te invito a mí me pasaba mucho te invito al cumpleaños gente que en la vida me había invitado un cumpleaños y te traes tu traje para que te eches un palomazo y mira qué ocurrente me saliste entonces yo era lo que decían no pues no me quieren invitar ya quieren sacar provecho de eso ahí está el teléfono en la oficina que precisamente por eso yo dejé de asistir a fiestas que me invitaban porque siempre era eso o sea yo si ya no lo notaba como sincero la invitación sino ya como con toda negocia y ventaja ya estando ahí pues ya llegó el mariachi mira casualmente ay que cante y ya estando ahí pues aviéntate una rutina entonces ya de pasadita si ya pues pues págame verdad si porque si hay gente muy gandalla tú quieres ser cantante la vida te lleva a esto lo disfrutas porque por supuesto que lo disfrutas pero queda un huequito de que yo quería ser cantante que pasa con esa frustración pudiera decirse pues pues yo es que yo no me siento como frustrada porque el escenario en el que yo me presento siempre me da la oportunidad de hacer lo que yo quiera entonces ahora si si quieres cantar cantas si quiero cantar yo canto si quiero bailar yo bailo si quiero decir majaderías las digo si quiero decir algo este muy profundo muy reflexivo también entonces es lo bonito yo le vi el lado bonito a pesar de no ser el sueño que yo tenía pero pues yo siempre quise ser artista y simplemente seguir la voluntad de Dios porque yo para mí siempre ha sido como que Diosito quería que yo me dedicara a esto porque no he tocado las suficientes puertas como muchos compañeros que yo los he visto que tocan puertas y no se les abren a mí se abre la puerta y me hacen hazte para acá y ahí voy yo entonces a mí me ha tocado eso que me que abren la puerta para hablarme y yo las le he ido aprovechando las oportunidades y eso es una bendición así es definitivamente te consideras bendecida muy bendecida yo si digo que yo soy consentida de Diosito eres creyente muy creyente no soy de las que andan en la iglesia cada rato no me gusta este ser como como dicen por ahí no este ratón de biblioteca verdad este ni monaguillo de iglesia pero yo soy muy creyente con con Dios y él sabe cómo me comunico con él no soy de a lo mejor estar reírse rosarios y todo pero yo siento que Dios me escucha cuando le hablo y a lo mejor lo hago mal pero siempre le digo que me mande pruebas de que me escucho y él sabe cómo hacérmelas llegar siempre hay algo o sea cuando más necesitada de él estoy llega de repente una persona de la nada y me ha tocado así que me agarran la mano y me dice ay me encanta tu trabajo y échale muchas ganas porque no sabes a dónde estás llegando o sea para mí ya eso fue la contestación de Dios exactamente entonces porque si de la nada a veces me me tocan ese tipo de cosas digo yo gracias te estoy viendo y el agradecimiento que ese yo más que más que rezar yo siempre agradezco de entrar a estar con vida de tener familia de tener salud que eso está cañón hasta dónde quieres llegar hasta dónde el cuerpo aguante ahora sí que hasta dónde Dios diga mis sueños tampoco son de morirme en un escenario la mera verdad no porque el personaje de la India y Uridia para mí es como como mi alter ego como mi como si fuera otro yo entonces yo a mí no me gustaría ver a a la India y Uridia ya bien bien pobrecita y bien bien arrugada toda llena de canas y ya con los achaques a todo lo que da todavía este de su vida un escenario ya no dando risa dando lástima que ahí vayan y te miren por lástima a mí no me gustaría así y yo también por ejemplo me lo han dicho y cuando te mueras que te entierren con tus trajes no porque la que se va a morir es Perla la que va a dejar de existir el cuerpo es el de Perla pero la India y Uridia ya va a quedar para siempre ese personaje para mí siempre va a ser eterno para la gente que lo recuerde siempre va a estar ahí y cómo te gustaría ser recordada pues como una mujer que le echó ganas a lo mejor sin tener estudios o sin tener a lo mejor la potencia de tener conocidos fregones en el medio que le trabajó desde abajo con un carácter fuerte una mujer criada entre puros hombres y que se supo acoplar y creo yo que eso es para mí el mejor ejemplo que yo le puedo dejar a todas las mujeres a lo mejor se sienten porque yo lo llegué a sentir me llegué a sentir chiquita como de ay pues es que yo no puedo yo no conozco a nadie no me hace expresar muy bien no tengo suficientes estudios este que avalen mi carrera ni nada pero pero he salido adelante y puedo decir que vivo mejor a lo mejor que has tenido un profesional ¿qué artistas te gusta ver? ¿qué artistas me gusta ver? cantantes el babo últimamente he traído al babo pero bárbaro o sea es una cosa que dice uno que bruto yo quería abrir mi OnlyFans pero no doy el ancho ni el largo ni el largo ni nada ¿verdad? no imagínate mejor pon una tortuga pon una tortuga a comer lechuga oye ¿viste el video? ¿cómo no? dime tú quien no lo vio si no lo traes ahorita te lo mando si está muy grotesco ¿no? o sea si vive muy lejos o sea no si la mera verdad es de cuidado pero pues este ¿cómo te diré? pero Rigoberto tampoco le envía mucho mira es que la vida no te va a dar todo yo soy consentida de Dios pero tampoco me tiene así chifladota o sea también Dios me dice cálmate hija cálmate hay cosas que no son para ti hay cosas que no te va a tocar conformarte es lo que hay pellejo ni modo no siempre hay ribay hay que entrarle también a la flecha que como quera sabe buena pero bueno aparte de la de babo digo de las canciones de babo ¿qué otros artistas te gusta? no vea te fuera de cosas si me gusta el cartel de santa si me gusta si me gusta escuchar me gusta mucho la música colombiana me gustan mucho los paseos así el binomio todo eso este Mon Lager me gusta bastante y y de Nantes este pues Lola Beltrán esta otra Beatriz Adriana o sea Rocío Durcal todas las las verdades las grandes voces esas me gustan bastante y y que veíamos que trascienden porque pasan años años y las las canciones siguen vigentes una Rocío Durcal que hace cuánto tiempo murió y las chavas chavas les sigue gustando andale y eso dices era una gran artista exactamente entonces a mí me gustan así las buenas canciones pero me gusta tener variedad a mí por ejemplo si yo te invito a la casa y a una parranda hay de todo yo le voy a cambiar yo le pongo ahí tan aleatorio hay que vayas saliendo de repente puras cumbias y luego de repente acá llorando de que falta me hace mi padre así ese tipo que luego ya le cambia así un reggaetón como si hubieras puesto la Lupe haz de cuenta no es que a mí me gusta mucho esa estación porque si te dan vuelo te vas durmiendo manejando y te prendes con una canción y así había un tweet que puse una vez y ahí era el canal del plan que dijo hoy amanecí más bipolar que el programador de la Lupe ah pues es que sí es que ese hombre no es que sea bipolar es que trae para todo porque de repente hay Pedro Infante y luego te ponen una movida y vas para arriba como es la vida misma pues sí pues no siempre está uno nada más a la baile y baile te toca caerte te toca levantarte te toca estar triste te toca estar bien eufórico o bien serio para donde te dé cómo empiezan tus vestuarios porque digo ya me platicaste de la faldita que primero pidió lana tu mamá para comprar y demás cuando cambias a este look este look ya lo hice ya cuando ya estaba más hace poco no sé hace como que serán como unos 7 8 años que ya ya tuve el dinero para comprar telas ¿cuándo las redes? caras ¿eh? ¿ya cuando después del mundo de las redes? sí digo siempre traté de vestirme lo mejor posible pero pues si antes compraba puro raso así verdad de que estaba como que era tan barato el metro de ese raso así para novias nada más lo buscaba de colores este y los botones pues muy normalitos y todo pero ya después ya cuando empezamos con todo el largo de las redes y que se viralizan pues ya ahora sí con la monetización ya me quedó a mí también para gastar porque un metro de este tipo de tela te sale en 300 400 pesos el metro entonces más las aplicaciones más todo eso entonces pues yo no podía y son 6 metros de tela los que tengo que comprar por traje 6 por traje ¿quién te cose? a Leida con ese ¿quién te cose? sí sí con ese a Leida a Camasóchil ella es mi mi modista ya ahora entiendo el porqué de la relación se ve muy seguido entonces pues no así tampoco que digas tú que muy seguido no pero si nos si nos vemos de perdido dos tres veces al año y cuando coincidimos así en alguna reunión ¿cuántos trajes tienes? aj hijo no esa pregunta si está difícil pero más menos mira yo creo que así los que es que los voy sacando como que por temporadas como que esos ya los usé y ya los voy dejando ahí como que para el recuerdo pero si los junto todos los del recuerdo más los que estoy utilizando ahorita yo creo que si son cerca de unos 60 60 trajes 50 60 trajes que tengo yo soy muy consumidor de tu canal veo muchos de los clips y estoy vueltas y hay unos que son un show completo y son pedacitos de muchos shows y en esos veo un traje otro traje otro traje otros tenis otros tenis y digo a su madre le invierte mucha lana al vestuario y no solamente es la inversión es donde guardas todo ay no pues si es que mira yo ya le saqué toda su ropa a Rigoberto le dije yo con la pena que al cabo los vatos como que era para tres camisas y con tres pantalones la arman y para los calzones como que era siempre los tres agujerados entonces ni pa que verdad entonces si le fui sacando ropa a Rigoberto para ir metiendo los míos y ahora ya Yuridia ya tiene su propio closet porque se lo tuvimos que hacer ya no cabía más se cambiaron de casa si nos cambiamos de casa y nos fuimos a una privada porque ya que se vea que se vea el progreso este digo no estamos hablando acá de como de acá no sé en la verdadura o cosas de esas verdad no todavía no hay para eso pero pues si ya una colonia más privada que lo que te comentaba ahorita del vigilante pues es un viejito que hasta crees que va a detener algo verdad pero que bueno pero a mí me da gusto que como que a los señores de la tercera edad estén trabajando y que se sientan útiles y que estén también generando y proveendo a su familia entonces yo le yo al vigilante de la colonia ya tiene su edad pero le decimos don Pilo usted háblese si cualquier cosa le caemos todos los vecinos y estás en el chat de la colonia no yo no soy en el chat de la colonia porque yo soy muy pelionera entonces eso que lo arregle Rigoberto si yo soy muy pelionera a mí empiezan los vecinos y que y que muevan el carro y que este que si alguien tomó eso y que si del mantenimiento del parque el parque nadie lo usa en esa colonia donde estamos nada más son mis hijos los hijos niños yo creo que hay y este y y van y se salen un rato y ya pero están ahora con las puras tablas y los celulares ni lo pelan ya los niños ya no juegan en la calle no nada bueno aparte también por la inseguridad verdad pero en una privada se puede más fácil no pues sí pero no es que también que las privadas también le inviertan a los jueguitos los mendigos columpios de siempre de madera que yo hasta le digo a mí bájate que se va a deshacer eso y nos van a cobrar a nosotros completo pero sí yo aquí en el chat de la colonia aquí vive Mónica Cruz a tres casas y le digo vecina tú tienes mi voz y voto tú te encargas eso a mí no me metan esas madres no no es que es que es pura peleadera y pura peleadera de dinero que hay que porque este para Halloween que para que cooperen todos con un adorno a ver ni la tradición ni es de acá y ahora muy gringos que me salieron bueno pues yo dije pues que mejor que cada quien arregle su casa y para que voy a andar no pero hay que cooperar bueno y si yo soy atea del Halloween y yo no quiero creer en eso ores de acuerzas o que y que para la navidad hay que todos regalen ahí tres series para los arbolitos los arbolillos que están todos miados todos flacuchentos nada más llega el aire y los menea porque todavía no crecen tan nueva la colonia entonces pero si a mí no me gusta porque yo si soy muy peleonera y luego lo bueno gente sin que hacer oiga o que empiezan que el perro pues son mis perros los que están ladrando pues que quieren que les cae el hocico pues no se puede porque ponen a veces los perros esos están haciendo mucho ruido que los callen ¿Tienes perros? Si tengo perros y luego son de los de los yorkis nada más son tres pero son bien escandalosos eso nada más si oye y hay que los perros en la madrugada pues es que anda un gato que yo no sé que le hablo a ese gato y los perros lo ven y ya están a friegue y friegue con la ladrerea y los vecinos que los callen ay le doy chance venga a callarlos si usted puede y usted habla perruno venga y hable y dígales que tengan consideración porque a mí no me hacen caso no me hace caso ni Rigoberto ni mis hijos creo que los perros me van a hacer caso menos pues menos cuantimenos puros corajes hay con eso ¿Apoyas a tus papás? Si, si los apoyo porque pues tiene uno que ser agradecido con los que te sacaron adelante mi mamá a lo mejor ahorita ya no anda conmigo en los eventos pero ella le tocó incluso hasta con navaja en la panza una vez que nos iban a saltar por andar este uno en los shows tratando de buscar el pan de cada día a mi mamá le pusieron una navaja aquí para saltar y bueno estás al pendiente de ellos como ella estuvo siempre de ti así es y mientras me preste Dios vida y salud y paciencia porque tener padres ya grandes hay que tener una paciencia y acordarse la paciencia que tuvieron a ellos con uno ¿verdad? Totalmente tú empezaste en el 97 como platicábamos hace rato de esa comedia que se hacía a lo que se hace ahora es completamente diferente nada que ver allá se tiraban muy fuerte los estereotipos había señalamientos y demás sin bronca en las últimas generaciones ya se ha movido mucho desde el estereotipo de la India o sea desde ahí la gente mucha gente te puede llegar a decir es que estás ridiculizando cuando no es por ese lado al contrario es por un homenaje a la India María pero bueno ¿qué piensas de estos estereotipos y de cómo ha cambiado la comedia? Pues miren la comedia se ha cambiado mucho porque en aquellos entonces también estaba había muchos tabús y sobre todo para mí como mujer me tocó todavía batallar con el de una mujer no se oye bien diciendo peladeces no digas a mí llegaban y no hables de calzones no hables de las partes ni de las bubis nada de religión nada de política y nada más si vas a hablar de fútbol nada más que no hables de este equipo porque mi esposo pues oiga entonces ¿a qué me trajo? oiga ya no voy a hablar de nada o sea ¿de qué quiere que le hable? entonces si batallé yo con eso y aparte te digo no podíamos decir tantas peladeces que ahorita no es que se necesiten pero es que la gente de ahora también trae ese pensamiento yo creo que ya los niños nacen con las peladeces incluidas ahorita ya hasta los payasos le tienen que entrar a como salgan porque las criaturas ya no se ríen es más difícil entonces hay que irte acoplando a mí ha dicho señoras ay es que yo cuando te conocí no decías tantas peladeces y ahora si dices pues señoras que ya los tiempos cambiaron o sea yo también necesito jalar a los jóvenes y ahora que no no puede decir ay no sé no sé si aquí se puede decir pero pues que trabaje el editor en ponerle el pip cuando dice no ay cabrón yo no podía decir eso ay cabrón que es eso ponle pip mutealo y ahorita tu frase de amos cabrón es una frase que todos usamos y aparte yo me baso en mis vulgaridades que digo en las cosas que te dicen tus mamás nací acá en Monterrey entonces pues mamá siempre cabrona chingao este lo que todos nos dijeron si ya ya vinieron las otras este palabrotas ya de de jundillo pero con la c verdad este el el de este verdad el paso del 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 niño este el chavito verdad de la chaquetita verdad ya ahora ya no chaquetita ya le dicen chaquetón grande no no es el lore verdad es el lore lore la del chaquetón y a ti que no se te va nada que bárbaro entonces este si tuvimos que cambiar muchas palabras pero para acoplarnos a lo que hay y dentro de todo yo que soy consumidor de tu comedia no eres una mujer pelada o sea dices con sobrenombres pero no eres de muchas maldiciones como muchos comediantes hemos visto trato de en el escenario si pero si me conoces como si conoces a perla y con esa yuridia te vas a dar cuenta que somos dos personas muy diferentes perla tiene un hocico que mira que no 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 ya los de los barrios bajos le quedan guangos como decían nuestros dos te criaste en la barragueta de un soldado exactamente no 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 yo si como perla yo soy muy mal hablada muy mal hablada y bueno a través de estos años lo que te decía de los estereotipos también ahorita hay mucha gente que se ofende muy fácil de todo como lidias con eso no pues ahora si que tratamos de incluso para subir un video se tiene que checar a mi me dice Rigoberto voy a subir este video o se va voy a mandar este video para lo de las redes lo autorizas y tengo que estar viendo yo porque de repente se te salen cosas o dices cosas que a lo mejor en un video corto no lo entienden no hay un contexto y puede llegar a ser ofensivo entonces no sé porque cuando yo digo de que ay yo soy prietita si este no elimina eso porque no se vayan a ofender los prietos pues así está uno yo a mi no me ofende que me digan este prietita o que me digan este chichi prieta pues así la tengo pues que le voy a decir decía aquí Rogelio Ramos es que ahorita no podemos decir nada porque todo te quieren cancelar antes le decías gordo el que estaba gordo me dice yo yo estoy gordo no me ofende y yo lo dije también en un video yo tengo dos entradas y me están sacando pelón pues si me están sacando pelón yo lo sé o sea si no se ocupa verdad que lo digan a uno pero yo digo que nada más es es eso que la gente que te va a ver al menos en mi caso ya sabe como soy y tienen que acopiarse también a mi manera de hablar que no lo digo como el insulto incluso yo he visto más gente que insulta más diplomáticamente que si llegan a ser insultos y que puede ser ofensas exactamente que ni que te digan gordo, prieto, viejo lo que sea pues es la realidad cuéntame que pasó con ese video que fue muy nombrado porque lo del tiktok del que te que tú le bajaste el tiktok una cosa así se hizo mucho chisme y luego se hacen malos entendidos mejor que lo cuentes completo desde tu parte perdón, perdón, perdón perdón la interrupción voy a ser muy rápido como habrás notado aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal dirás que gano si me inscribo principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más así que dale clica ese botón y conviértete en miembro de este canal ¿qué pasó con ese video que fue muy nombrado porque lo del tiktok que tú le bajaste el tiktok una cosa así se hizo mucho chisme y luego se hacen malos entendidos mejor que lo cuentes completo desde tu parte pues mira yo yo ni siquiera me había dado cuenta yo de lo de lo que estaba pasando porque fue en diciembre del año pasado antepasado antepasado perdón es que todavía estamos en unas fechas que bárbaro todavía me pierdo si del año antepasado entonces yo venía saliendo del covid a mí me dio covid y ahí ya vacunada y todo muy grave estuve yo a nada de que me intubaran porque si estuve muy muy grave gracias a dios todo bien pero cuando yo estoy en ya en la reposición de mi salud ya el covid ya estaba saliendo a mí me me mandan un mensaje está Edith Murrieta y me dice mana esto que y me manda el video y yo me acuerdo que todavía toda tosienta yo lo abrí y vi que ay que la India Yuridia cierra el canal de niña de ocho años entonces pues yo a la niña a Lucy hace mucho tiempo yo había visto sus videos y todo y pues x yo dije no pues quien sabe hasta le puse no no sé la verdad no le hice caso por la mi salud que yo tenía siguen avanzando los días y empiezo a ver más movimiento de eso y yo me acuerdo que hasta le decía a Rigoberto a ver Rigoberto que onda con esto yo no soy encargada de las redes sociales pero que está pasando aquí Rigoberto me dice ni nosotros o sea no sabemos que pasó déjame checar con los de las redes sociales a ver que fue lo que pasó entonces él se encargó de eso mientras yo me reponía no me pude reponer como yo quería porque ya era también el estrés me metía yo a mis publicaciones de la India y Uridia y ya eran puros insultos ya eran puros de que vieja envidiosa y que la niña tiene más fama que tú que por eso no puedes y no soportas tu envidia y que te conocimos a ti gracias a ella y que tú no eres nadie y bueno era una cosa así de que ok digo yo pues cada quien trabaja en lo que puede ¿no? yo nunca me metí a nada de cerrarle cuentas porque te digo no le sé yo soy a pesar que que ya tengo mis 39 años yo no soy de estar mucho picándole al teléfono yo me caí bien gordo cambiar el teléfono porque te lo doy a ver ten activamelo para que esté no le sé mover yo nada de eso entonces cuando me empiezan a acusar de algo que yo ni siquiera sé hacer si fue como para mí me sacó mucho de onda y empecé a decirle yo a Rigoberto hay que hacer una aclaración de esto y ya pues preguntamos con nuestros asesores con nuestros empresarios y me dijeron sabes que no no digas nada o sea es un chisme y se acabó pero yo empecé a ver más y más y más entonces ya yo sola me pongo a investigar me meto al canal de la niña pues que ya no había y empiezo a meterme a Instagram y empiezo a ver que salían videos de la mamá de Lucy y de Lucy diciendo con estas palabras no podemos hacer ya videos de de ese personaje porque la India y Uridia nos prohibió grabarlos yo discúlpame pero para mí yo para mí vi muy mal eso porque ellas nunca hablaron conmigo yo nunca tuve acceso a hablar con ellas como para que digas la India y Uridia me prohibió y nunca les prohibiste tú porque ni siquiera tenías contacto nunca se lo prohibí yo porque yo ni siquiera tenía el teléfono de la señora ni tenían la manera de comunicarme yo con ellos ni seguía su página ni nada entonces porque me están acusando de algo a qué hora le dije yo a la señora que no si me entiendes y luego más porque lo ponía en la voz de la niña la niña era la que no es que no y ya no nos dejó entonces era la gente estaba en contra mía por obvias razones era una niña diciendo que una adulta una ya una vieja sesentona como yo se le puso en contra pues claro toda la gente volteó pobrecita niña el asunto es que a la gente se le olvidaba que la niña no maneja sus redes sociales la niña no es la encargada de estarle moviendo a las páginas o darse cuenta si de monetización o no de cosas de esas la niña simplemente hace un contenido que su mamá le está orientando a hacer entonces ahí era si la señora nada más hubiera dicho ahí sería una discusión entre dos adultas pero metieron una niña en medio era imposible que yo ganara las opiniones de la gente o el favoritismo de la gente porque era una adulta contra un niño entonces pues ya de ahí yo ya le iba a perder entonces ya con todo el hate y todo lo que me estaban poniendo hice un en vivo y pido que la señora se comunique conmigo yo no tengo la manera de comunicarme señora la invito que me escriba a este correo que nada más se hizo para contestarle a ella a nadie más le voy a contestar más que a ella necesito contactarla con ella para llegar a un acuerdo qué es lo que está pasando y a ver en qué podemos solucionar entonces la señora accede nos contacta y ya nos pusimos de acuerdo hicimos una videollamada ella me dice que pues que ella recibe dice yo recibo un un este comunicado ahí un mail donde dice que Perla Yuridia Ruiz Castro está reclamando los derechos de ese video le digo sí señora pero es que pero no soy yo porque es que no soy yo porque sí o sea el canal sí es mío y le va a aparecer que Perla Yuridia Ruiz Castro le está reclamando pero porque la página es mía o sea ahí pero yo no lo estoy haciendo ni le cerré entonces hasta le pregunto y ella pero cómo estuve y dice es que yo había grabado varias cosas y se me olvidó borrar unas entonces el YouTube te manda strikes entonces la señora ya tenía los tres strikes ya tenés los strikes y con ese fue el tercero y con ese pues automáticamente el YouTube se le cerró el YouTube entonces le digo yo me hago responsable ella estaba monetizando sí entonces le digo yo me hago responsable lo mejor de solucionarle lo del YouTube señora le digo porque en YouTube y en Facebook yo tenemos todo protegido todo del del personaje ¿por qué? porque tenemos una monetización que proteger entonces y pues sí son derechos de autor y tengo yo todo registrado entonces por eso entra por default la protección de derechos de autor le digo yo puedo checar a ver de qué manera se le regresa su canal del YouTube pero a mí me están acusando del TikTok yo en TikTok ni siquiera suficientes videos tenemos arriba y los que hay son de enlaces como que enlazas todo y ahí se van los reels para allá y así le digo pero yo en sí yo no ay déjenle pico para cerrárselo yo de TikTok no me hago responsable de Facebook y YouTube sí porque hay protección de derechos de autor le digo ¿y por qué protejo yo esa monetización? porque con ese ese dinero yo le ayudo también a mi gente que estábamos en plena pandemia y no teníamos shows yo tengo trabajadores también entonces de ahí se le pagaba también a a todo mi staff y aparte yo ayudo asociaciones de mujeres con cáncer y de ahí saco yo para para ayudar y le digo por eso lo tengo protegido y me dice ay es que yo no sabía de eso le digo bueno nada más yo le digo o sea yo nunca se la cerré se cerró el YouTube por los derechos de autor pero nunca fue mi intención llegar a este problema le digo el asunto es que la niña está diciendo en los videos que yo se lo cerré y la señora me dice ay bueno pero es que Lucy es una niña o sea ella no tiene un guión ella solamente dice lo que lo que ella piensa le digo pero es que como mamá si yo veo que mi hija o mi hijo está diciendo algo que a lo mejor ya son problemas de adultos es a ver no así no son las cosas mi amor mejor vamos a hacer si alguien conoce a Yuridia dígale que se contacte con nosotros para que nos ayude a solucionar este asunto pero le digo pero es que usted nunca le dijo a la niña no digas eso y dice ah no pero es que yo tampoco le dije a la gente que le creyera todo a Lucy o sea la niña solamente habló le digo es que eso es lo que a mí tengo mucha gente en contra señora porque por ser las palabras de la niña es donde se me está volcando a mí toda la gente en contra le digo entonces yo no tengo ninguna intención de hacerle nada y no es que nosotros no estamos cotizando dijo la señora nosotros no estamos cotizando nosotros lo hacemos por amor al arte y todo la plática dura una hora sí o sea entre ella y yo estábamos platicando duró una hora y ya casi para terminar la hora dice la señora de repente nosotros teníamos poquito de empezar a monetizar ahí ya o no monetizaban o si monetizaban ya fue un asunto en el que yo no me quise meter pero le dije bueno vamos a solucionar esto señora le digo porque a mí me está atacando mucha gente y yo pues le digo yo contra Lucy yo no tengo nada se me hace una niña muy talentosa y dice no pues no ni nosotros y también nos están atacando bueno entonces dice si me puedes devolver mi canal de YouTube le digo hasta volteo yo con Rigoberto le digo si se puede me dice se le pueden quitar strikes ah bueno mire de YouTube se le va a regresar nomás le encargo señora que porfis así como hizo el video atacándome o diciendo todas esas cosas a mí también hago un videíto y le explique a la gente que usted y yo ya lo hablamos y ya nos pusimos de acuerdo y todo va a quedar en de de que a lo mejor un malentendido o como lo quiera ver me dice la señora si hasta ahorita es fecha que yo no he visto ni un video donde la señora explique realmente la platica que ella y yo tuvimos y el acuerdo final y no no o sea se quedó y todavía incluso le he visto que me salen de repente este videos donde ay no es que ese personaje ya no podemos porque ya saben ustedes porque o sea se sigue alimentando una mentira y pero pues ya lo dejo yo ya le dije a Rigoberto porque Rigoberto pues le volvemos a hablar no 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 ya mira lo que lo que quiera hacer cada quien le digo si la señora no quiere decir realmente lo que pasó sus razones tendrá yo también es la primera vez Fernando que yo estoy hablando de eso porque pues si para mí se quedó en algo muy privado muy de bueno yo lo arreglé con la señora no tengo por qué andar yo publicando y cosas de esas pero si se me hizo una pues falta de a lo mejor de de pensamiento de parte de la señora de pues si yo le estoy ayudando y yo ya le regrese su canal del youtube porque usted no me regresa también el el no no las buenas ondas de la gente sino la especificación de que usted llega nos arreglamos claro y más porque la gente que sigue el chisme a través de las redes ve primero esto ve el tuyo pero no ve un cierre no saben que en qué termina y cada quien tomará un partido cuando ni siquiera hay que tomar un partido porque los derechos de autor están por algo por algo protegen los contenidos que creamos nos llegan a nosotros también cuando alguien se se roba digamos nuestro video y y ahí vemos yo siempre digo si la persona no está monetizando no absolutamente no pasa nada pero si está monetizando te está quitando a ti también tu monetización y tu creación de contenido porque lo compartes así y dices a ver el que está haciendo toda la chamba es este lado vamos a negociar para que no haya una bronca tú baja el contenido que tenga copyright y no hay ningún problema así es o sea y si o sea nosotros le devolvimos le quitaron su strike de su cuenta del youtube de facebook creo que tampoco tenía nada que ver entonces nosotros nada más lo que tuvimos que ver fue el del youtube tiktok facebook nada pero bueno se me acusó de que yo había tumbado todas esas bueno ya después yo me enteré que tiktok protege también a los niños entonces hay niños que van muy bien monetizando y luego le cierran sus cuentas porque tiktok no es para niños y entonces también los protegen y pues la señora decía no pues que a mí me dicen que estoy explotando a lucy y todo y pues que le digo pues no sé o sea yo a veces por eso no saco a mis hijos por lo mismo que para no verlos involucrados pero pues yo le dije yo lo que puedo hacer nada más es tratar de arreglarlo el problema del youtube que fue si me entendió señora si y hasta eso se me hizo muy muy bonito como cerramos la plática porque hasta le habló a lucy saludé a lucy lucy este quería saludar a rigoberto saludó a rigoberto todo quedó muy bonito muy en paz y y nos quedamos esperando ese video donde la señora iba a explicar que nosotros ya habíamos hablado y ya habíamos llegado a un acuerdo pero nunca hubo tal video ni nunca hubo tal aclaración ni tampoco una mala intención por parte de ustedes simplemente es como se manejan las cosas en las redes que tienen derechos de autor y que protegen a los creadores de contenido si porque a mi incluso gente que sabe de eso me decía una demanda y yo no 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 o sea en esto todos estamos nuevos la podemos regar podemos cometer errores a lo mejor el error de la señora fue pues no fijarse en en los derechos de autor y todo eso le digo pero pues bueno ya lo yo se lo dejo todo a dios entonces yo me acuerdo que si si caí yo mucho en depresión por eso porque era mucho ataque diario y te digo a mi no me gusta a mi me causa mucho conflicto que me acusen de algo que yo no hice que no hiciste claro entonces a mi me ponía triste recibir tantos insultos amenazas porque me llegaron a amenazar de de que ahora que vengas a este a tal lugar a tal lugar este te va a cargar quien sabe quien la del vago te va a llevar de caballo no callate o sea era una cosa que amenazas muy fuertes y hasta eso se lo explique yo a la señora la mamá de luz y le digo es que le digo si yo estuviera nada más atrás de una computadora diciendo cosas o haciendo videos o escribiendo pues no yo no tendría pues temor alguno pues me protejo nadie sabe donde vivo ni ni donde me meto ni nada pero es que la la diferencia entre usted y yo es que yo si voy a dar la cara y todos mis lugares son públicos y a mi si me pueden llegar a hacer algo alguien que reaccione mal claro algún seguidor algún fanático de de su canal entonces este yo me acuerdo que yo bien triste le dije a a Rigoberto sabes que Rigoberto lo que sea de cada quien yo sé que yo no hice mal estoy muy consciente de eso y si Dios quiere que hasta aquí llegue mi carrera hasta aquí llegamos pero de hambre no nos morimos porque ese cocinarse limpiar casas este yo sé salir adelante entonces si Dios tiene destinado que por este chisme y por este argüende se termine mi carrera él sabrá lo pongo todo en manos de Dios y cuando parecía que ya se iba para abajo mi carrera mofono ahí cuando cuando yo voy y veo los lugares llenos y veo toda la gente que sigue creyendo en mí que sigue confiando y que me conocen ahí es donde digo sé que Diosito me está diciendo lo hiciste bien porque no te metiste con nadie no le fregates la vida a nadie yo lo que siempre he escuchado no nos conocemos mucho hemos coincidido en varias ocasiones pero no nos conocemos mucho pero siempre la gente platica eres una persona muy profesional eres una persona muy cumplida y eres una persona que no se mete en broncas con los demás por eso mismo siempre eres reservada no eres eres siempre educada porque eres muy educada siempre con toda la gente pero no eres una persona que le des entrada a los demás y es parte de tu protección para que no se metan en fregando la vida exactamente te digo porque a lo mejor yo en confianza ya te puedo venir a decir ay fíjate que el otro día fulanito de tal me dijo esto pero yo te lo cuento en confianza pero yo no sé que tanta confianza para que al rato vaya si le digas al fulanito lo que yo dije y a mí ese tipo de cosas a mí no me gusta si yo dije vamos a suponer que yo salga de este programa y ya después diga ay el programa del Fernando Lozano ay estaba él jugando con unas fichas y nunca postó nada este ¿verdad? nomás le jeringió nomás ahí estaba asas y sas pobrecito como cuando te está rascando como cuando Rigoberto se está rascando así los tanates así está este vato ahí con sus fichas ¿verdad? que ni valor tiene ni siquiera dice de cuánto es cada quien su ansiedad yo con esto me mantengo tranquilo para que veas no pues yo también picándome la cola pero no voy a estar ahorita en estas cosas ¿verdad? este ya me vi yo aquí yo solita ay déjame estoy tranquilizando este y ya después van y te dicen no sé a quién se lo dije y luego vienen y te dicen ¿qué dijo Yuridia? que estaba bien feo tu programa y se va haciendo el asunto es que donde yo me entere que ese fulanito te dijo que yo dijese yo voy y busco al fulanito a ver dígamelo en mi cara y le hablamos a Fernando y que sea claro yo sí soy muy así entonces pues sí tiendo a ser un poco problemática para reglar yo mis problemas porque soy muy frentera a mí no me gusta andar hablando no escondida sino que yo me hago responsable si yo dije algo te lo sostengo así puede ser un error y también tengo la capacidad de decirte discúlpame si se me vuelo psico de más pero si es cierto te lo mantengo pues como no pero si eres una persona de frente sí siempre he sido así entonces eso es algo que mucha gente no tolera y te digo sí yo sí he escuchado me han llegado rumores de que los mismos del medio que yo soy sangrona que soy pedante que porque no me junto con nadie pues mira si eso me va a tener alejada de problemas mejor digan lo que quieran de mí sí 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 no digo todos siempre van a hablar de los demás porque eso es parte del deporte que vive y en el medio más todavía pero yo lo que tengo de referencia es que eres una persona reservada que no eres amiga de cualquiera no abres tu vida y creo que te ha funcionado en tu vida para evitar de entrada a los que están lambisconeando porque esos hay muchos y que no se metan a llevar y traer chismes pues no porque pues es que pues la vida de uno es tranquila y es que aparte imagínate haces una una carne asada estás para gustar para convivir para divertirte y luego ya de ahí en vez de sacar cosas buenas sacan puro mugrero dice uno ni lo que le invertí en la carne eh le hubiera dado alita así ya me hubiera salido más barato el chisme y sin broncas el medio yo he trabajado con muchas mujeres eh las mujeres con las mujeres hay mucho chisme eh como se maneja entre las comediantes se apoyan o también hay envidia o así pues pues es que como yo no convivo con comediantas entonces no o sea la conozco muy poca gente me tocó eh ya conocer a la chupitos pero también es uno hola chupitos y grabamos el programa con la de la micha y nos vemos y ya no la he vuelto a ver no tengo ni su teléfono ni nada con Ceci Casanova igual este con Consuelo Duval o sea a todas las 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 saludo y las quiero en ese momento pero ya después ella suele no hay una amistad no no yo soy muy difícil para tener amistad no te llevas con ninguna de ellas quien te gusta como trabaja de las mujeres de las mujeres pues es que todas digo para mi ya desde que se trepan en un escenario una mujer ya es de mis respetos cada quien a su estilo obvio hay unos estilos más lentos que otros y todo pero o sea por ejemplo Consuelo Duval yo la admiro demasiado porque es muy polifacética actriz es conductora este como se llama también comediante o sea de todo le hace a mi se me hace es muy bueno es buenísima entonces yo la admiro Ceci Casanova yo creo que en ella me inspiré para tirarle a los vatos entre Ceci Casanova y para quítale el barrio dije de aquí soy entonces oye lo de Shakira y Piqué oye que bárbaro no pues imagínate es que eso es para que vean los vatos que se dejan Shakira está muy bonita ella muy guapa movimiento de caderas y todo pero pues mire aquí está Rigoberto ya 15 años conmigo alguna gracia y no tengo esas caderas alguna gracia debe de tener y alguna gracia debe tener Rigoberto yo dirá que te digo ah este pues uno tiene que serle de todo verdad para que para que ahora si que que dicen ay es que me embrujo acá está tu embrujo acá está tu embrujo acá está la pócima aclaro chúpale pichón muchas gracias por toda la plática aquí tengo unas preguntas estas ya están aquí en la baraja las fichas no sirven para nada pero las las cartas si traen una pregunta una para ti una para mí y una para los dos a ver quieres partirla a ver a quién se la vamos a partir a ver ahí está ahí va una para ti una para mí una para los dos va ah va dice muéstrame las últimas tres fotos de tu carrete a la madre vamos a arriesgarme y a ver y si no se puede no hay castigo o algo así no 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 pasa así vamos a ver que sale eh está sin bronca es un mensaje es una cuenta y es un un didi que había pedido ay la libré ay juezón no salió este no era el babo el babito o sea pero no traigo eso ya le sería el pinocho verdad miénteme pinocho y por más que ahora yo abro la mía a ver que dice hasta qué edad te gustaría vivir y por qué pues a mí me gustaría llegar a los 90 años 90 si yo si quiero llegar así a mucha edad por qué pues para disfrutar más para ahora si que conocer a mi nietos poder jugar lo que no jugué con mis hijos yo si se lo quiero desquitar a mi nietos y ayudar a mis hijos a que ellos salgan adelante y yo les cuido a mis nietos para eso quiero llegar a mucha edad y dice alguna vez has hecho un trío si es que no te gustaría si es que sí te gustaría repetir álgame Dios este tú dije que no tú empiésele primero tú dije que no porque aquí está Rigoberto no él sabe te digo que soy frentera sabe toda tu vida él sabe toda mi vida y tú sabes la de él no porque ese es más reservado pero yo sí yo sí le he dicho este con cuantos novios que sentí la primera vez y aunque no fue con él él sabe cómo está todo el asunto nunca he hecho un trío yo no no pero si yo sí me gustaría hacer un no 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 de trío de esos buenos así como los de Lupillo River pero no te va a dejar Rigoberto no pero no con Lupillo no 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 fíjate que mi sueño sería hacer un trío pero con Jason Momoa el Aquaman el Aquaman ese y Wilsme y Rigoberto que cuide la puerta que cuide la puerta que no vayan a entrar los niños a mí sí me gustaría eso este yo sí alguna vez repetir yo creo que no la neta uno se la pellizca para complacer a una mujer ahora dos para que nos hacemos la yo por eso agarré dos vatos yo nada más le voy a hacer así ahí está el mugrero si lo echan a jalar es suyo así oh no ya usted sabe acabo aquí lonjas ahí para que se entretenga oye que está ocupada la chichilla ahí está la verruga en la espalda échale fregadazos y tú tengo unos regalos tú has visto en esta ciudad que has crecido en esta ciudad de hace muchos años acción poética que están las bardas por toda la ciudad y que tienen mensajes que también así como lo haces tú con la comedia que alguien le abre los ojos a una mujer le puedes abrir los ojos a través de la risa él a través de pocas palabras también hace hace mensajes y te manda una bardita mi querido Armando Alaniz creador de acción poética y dice aquí aquí está Armando Alaniz y la frase es que la verdad siempre se asome él decide la frase no tenía yo idea de lo que hemos platicado pero lo que dice es que eres una persona derecha de frente de lo que dice y ahí está mire ya ve son los mensajes de Dios que me manda ya ve ahí está pues muchas gracias te juro que hace rato que me llegó la bardita la veo y digo que la verdad siempre a eso me digo yo dije que tiene que ver con Yuridia o sea en mi mente porque siempre tiene algo como directo y ahorita después de esta plática lo veo y digo a la madre ya ve las diocidencias oye no será Nostradamus este vato de las barditas o capaz que no estén en los teléfonos intervenidos y uno sin saber y además de esto te quiero regalar una playera yo siempre así como tú que le agradezco a tus padres yo también y siempre quiero recordarlos y entonces te mandé a hacer esta playera con la imagen de mi mamá ay miren la tusita voy voy miren nomás muchas gracias que te guste el cine pues la viste alguna vez por supuesto claro que sí tu papá también pues sí este tu papá me mandó a la fregada neta no te la sabes no cuéntamela en los aficionados fuiste a cantar pero yo estaba chiquilla y le dijeron a mis papás no a las niñas no muchas gracias y me quedó pero conocí a tu papá sí porque no permitían menores de edad no entonces sí pero ya después regresé desgraciadamente ya no estaba tu papá con nosotros pero ya regresé a aficionados y gané eso y gané como Ramón sí me traje todas las salchichas del queso son tan ricas muchas muchas gracias muchas gracias y pues yo también te tengo que dar uno sí yo también te tengo que dar uno estaba yo ay que le regaló a mí me dijeron tiene que ser algo muy tuyo muy pero la tanga la verdad es que yo padezco de incontinencia y dije va a estar miao el calzón como para dárselo dije no vayas sino hasta con le hubiera tenido que echar jabuloso pero te quiero dar algo que con lo que la gente también se fija mucho en mis vestuarios parte de mis vestuarios pues no nada más son la blusa las faldillas y todo ni los tenis también yo utilizo mucho mis aretes accesorios y esta esta ocasión yo te voy a regalar estos que aquí traigo que los los elegimos aquí te lo voy a dejar en la bolsita son mis aretes que siempre utilizo para las presentaciones este tipo de son los atrapas sueños de verdad sí son los atrapas sueños para que alcances tus sueños gracias y espantes las pesadillas aquí te los voy a dejar pero te voy a sacar el otro y porque tengo el agujero grande ya ves que seamos de pozondo de pozondo entonces aquí te lo voy a dejar son creaciones de Efraín Arcos que son la persona que hace mis todos mis ahora sí que aretitos y pulseritas de allá del estado de guerrero artesanales 100% y todos los accesorios son de ahí sí y trato yo de de cuando ando yo así en las giras y veo así alguna persona que está vendiendo pues cosas artesanales y todo hay que apoyar también aquí y no regatearle a nuestros artesanos no yo así al contrario ¿cuánto me los da? aquí te los voy a dejar ahí está la cámara muchas gracias ahí está y ahorita voy a pedir que me firmes también el papelito ahí para que yo trato de que se quede aquí un pedacito de cada uno de los invitados para tener un recuerdo y bueno aquí hay de todos ellos aquí está la garra del perro grumo muchas gracias ahí está con mucho cariño la garra el perro grumo el perro grumo el burrito de sagar el perro grumo te hubiera dejado un churro pues eso es para qué te hubiera dejado algo bueno la garrita es para rascarse los tanates el churro que se avienta el otro marido y aquí de parte de todos los invitados me ha dejado algo y la verdad es que muy contento y agradecido con todos ustedes por venir a platicar parte de su vida vea la gente que nadie se le ha regalado nada que se le han partido que han sufrido que hay altibajos que hay broncas emocionales pero que arriba del escenario hay que darlo todo siempre exactamente porque nunca sabe uno hasta dónde van a llegar nuestras palabras o nuestras acciones y a lo mejor a unos los pueden perjudicar pero lo tratamos de ser lo mejor para que a todos les salga algún beneficio de esto aunque sea de no sentirse sola porque a mí dicen a mí qué ganas Yuridia con hablar de Rigoberto una desahogarme de mi marido ¿verdad? y otra hacerle entender también a las mujeres que no están solas que no es el único vato con el que se batalla no es el único flojo pedorro mantenido atenido y todo eso es cierto que no nada más usted sufre pero sobre todo también a enseñarle a los hombres porque a mis shows van muchos hombres de que su mujer no se comporta que se comporta nada más porque sea mala o sea tóxica que también le cheque sus hormonas y le cheque sus cuestiones emocionales necesitamos mucho apoyo también las mujeres y platicando de eso hace poquito platicando con Maru mi hermana decía que estaba con muchas broncas y demás y le dijo el psicólogo le dijo ya te checaste las hormonas no has checado que sea menopausia o premenopausia y ahí cambió mucho porque muchas veces con una medicina con un tratamiento se mejoran muchas de esas cuestiones pero no nos damos cuenta ni lo abrimos que se platique entre la pareja sin ninguna bronca ahora del porcentaje que madreas a Rigoberto cuánto es real y cuánto es de lo que escuchas de todas tus amigas de Rigoberto vendría siendo un 70 80% y todo lo demás pues lo que escucho de mis amigas que van y se quejan ahí cuando van a la casa en las reuniones porque no es que un día te tengo que invitar a que hagas una reunión con todas mis amigas como nos desahogamos ahí de todos los datos y tú no de salud de salud yo pensé que mis amigas buenísimas o sea no te la acabas ahí con mis amigas todas somos tonel completo así es que y ya pedas te echamos un montón entonces sí no así hay que checar sí porque a mí me quitaron mi matriz y a mí me vino se me adelantó no la menopausia sino el climaterio que es la premenopausia ¿verdad? entonces sí yo sí tengo muchos problemas de hormonas por eso también no mi polaridad sino que mis cambios de humor tan rápidos tan drásticos y este mis tristezas y ya hay veces que yo no le quiero hablar a nadie a mí me tocó por ejemplo ahora que fui a Las Vegas que fuimos a Las Vegas y que estuvimos Franco Escamilla May Salazar qué madrazo fue sí Teo González Rogelio Ramos la cotorriza me agarraron yo creo que hasta gordas les caí porque yo ese día andaba yo muy mal traía yo no me tomé mis medicamentos ese día y yo no soportaba ver a nadie de verdad para mí era un ni siquiera tenía ganas de subirme al escenario y de afuera podemos ver eso y decir ah qué mamilas y cuando la realidad es que tú la estás pasando mal sí yo estaba encerrada en mi camerino y así como de es que como que tengo ganas de llorar es que no sé qué traigo y me quería dar un ataque de ansiedad y luego adiós yo no tenía ganas ni con Rigoberto quería hablar casi creo que me obligaron a salir de mi camerino para echarme yo una cerveza a un lado del escenario y todos ahí platicando y todo y yo así como que en qué hora se acaba esto ya necesito irme a mi cuarto a llorar porque a lo mejor mis hormonas nomás me daban para hacer eso ese día entonces de repente sí la gente que te vi como que no me saludaste gustosa pues es que también yo traigo mis broncas tampoco vivo con la sonrisa aquí aparte yo casi nunca me río me río muy poquito pero es es un común denominador también de muchos comediantes ese altereo que en la vida real son serios son retraídos cada quien está en su mundo y ante el público es siempre la sonrisa y la gente está esperando que siempre tengas esa sonrisa y es difícil y hay tal pedo como le hace uno oiga como le hace uno mi papá era muy madreador en la televisión y en la casa era bien serio bien serio es que Michael Jarson como dicen que era primero con su vocecita y ya todo sería así incluso dicen que hasta la misma Gloria Trevi digo no la conozco pero dicen que ella es muy seria antes de sus eventos ella se mantiene así pues es que como que es la concentración de cada quien sí y cada quien está viendo mientras no jodemos a los demás exactamente y si tú estás allá retraída es lo que yo le digo también a Rigoberto a la hora del haito estoy retraída tú dale no me preguntes te gustó por qué me obligas a mentir ya si uno pregunta te gustó es porque sabes que no jaló sabes que no lo hiciste bien o sea si ya si te gustó ya que oh sí qué bárbaro fui vinetas cabrón pero del peso ya bájate a la fregada a veces el grito no es de placer es de ya de auxilio de ya por favor ya que se acabe que ya se acabe esto ya ya me está sacando el aire cada cuando con Rigoberto cada cuando pues cada que se puede pero yo la verdad es que yo no soy así como que muy este muy sexual yo soy más así de a mí me gusta yo disfruto más que Rigoberto me abrace y me esté haciendo piojito y que me y que me deje dormido eso para mí es me levanto hasta de más buen humor que estar fingiendo orgasmos que no llegaron o este o estar diciendo ay qué bárbaro dale tranquilo porque está bárbaro esto o sea no pues ya ya va ya bien rosado uno ya de nada imagínese ya va y te salió tan bonito es que se va si está si está impresionante ¿a poco no hasta a ti se te antoja? no 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 aparte pues las canicas esas no sé qué sea son perlas perlas si son perlas mira perlas imagínate no pues Rigoberto ya me imagino yo metida ahí con Rigoberto ella parecería parto esa cosa ella sería parto no no yo le digo a Rigoberto por mí no te pongas perlas ponte un collar con eso y así a mero enfrente una de las de los toros una argolla de toro y si es posible hasta un cencerro para que me des miedo cuando avances pero pues como no da miedo pues así déjalo en cascabelito muchas gracias la pasaste bien muchas gracias y muchísimas gracias gracias por la invitación gracias por el espacio gracias a ti de verdad y gracias a toda la gente que nos está viendo y pues que pues sigan mirando aquí los programas porque traes buenos artistas buen contenido la neta sí me han soy bendecido al tener gente tan importante como tú que ven a contar las carreras y yo soy eternamente agradecido y dice Burgos una frase que el agradecimiento es la memoria del corazón así que gracias no no gracias a ustedes y también gracias a Oscar Burgos que en su momento también me dio mi oportunidad y saludos a también a Leida Camasochil que fue la que ah sí a Leida ahorita te llevo las telas ahorita te llevo las telas la tela cuál pues sí la tela te las sumo te la rimo te la hay varias hay varias no sé cualquiera te la presto Fernando Lozano presentó a la India Yuridia Viva Aerobús La matriarca Antojería Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín presentó La matriarca La matriarca La matriarca La matriarca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video